Hoy nos sentimos con más ganas de beber que de vivir Soy feliz, soy feliz, soy feliz Estoy feliz y contenta Y tengo más ganas de beber que de vivir Quiero alcohol Buenas, buenas Rica, sabrosa, bellísima Rica, rica Sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo, me lo merezco Si, tengo la personalidad, tengo la personalidad La tengo, la tengo y hago con ella lo que quiero Mueva, 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 mueva Me lo merezco, me lo merezco Si, tengo la personalidad, tengo la personalidad La tengo, la tengo Me siento rica Bueno La contaste vos En Nueva Historia Central ¡Paranorme! No quiere nada Buenas noches Hola, buenas ¿Qué va? Acá estamos volviendo por la 9 en Quilombado Gracias por acompañarnos porque nos hacen pasar un buen viaje Sí No sé qué pasó acá en la 9 Hola, chicos Hola Buenas noches Yo soy Malena Hola, Malena Tengo 10 años Bueno Soy de Merlo Y escucho todos los días tu programa Me encanta Bueno, bienvenidos a todos los chicos Se pueden empezar a reportar mandando un audio al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Héctor, yo soy un niño y escucho la paranormal Necesito que manden eso los pibes que estén escuchando Hola Héctor, yo soy un niño o una niña y escucho la paranormal Hola Héctor, yo soy un pequeño o una pequeña y escucho paranormal 11-27-84-1073 Reportan los pibes Hola Te escucho desde siempre y me puso muy contenta que volviste ¡Paranorme! Pero se me había borrado tu número este Tengo la de la pop, normal Pero el tuyo se me había borrado Tiene el número normal de pop y no tiene el paranormal Te necesito y bueno, la verdad que nos veas en compañía Hola, bienvenidos a todos Buenas noches Héctor Buenas noches Héctor La verdad que es un lujo tu programa, eh Y esta historia Es real A mi se me para Normal Paranormal Normal Me dedicamos a Listorti Que me dicen que está por los pasillos de la radio diciendo ¡Esta historia es real para vos Listorti querido! ¡Avivo Héctor! Pero si me volvió Pese a Pesequivo ¿Viste a la pop? ¿Que dices? Acá como verás mi compañero estoy re contento Héctor Que veniste, es la primera vez que te escucho ¡Paranorme! Acá Juancito de San Miguel con Dios ¡Muy bien amiguito! ¡Grande! ¡Que viene esto! ¡Que viene esto! ¡Trogaditos! ¿Como? Héctor Le decí un amigo que aguante Y te escuche Porque se duerme Bueno, bueno, bueno 11-27-84-1073 Hola, bienvenidos al miércoles Bienvenidos a todos a la República Argentina ¡Vago! Sí, bienvenidos a todos los vagos que están escuchando la radio como nosotros ¡Hola! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Bienvenidos al miércoles 18 de agosto! Estamos completamente en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche ¡Hola a la noche pop! ¡Hola a la noche paranormal! Hoy en Twitter usamos como siempre Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Ya se pueden empezar a reportar con dos P P-O-P Paranormal P-O-P Paranormal P-O-P Paranormal Se pueden reportar en Twitter ¡Hola Héctor! Te estamos escuchando desde dónde En qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás escuchándonos Porque estamos en vivo en radiopop.fm Radiopop.fm en la web también Nos pueden escuchar en la app de Pop Se descargan gratis la aplicación de Pop Radio a sus teléfonos celulares Se nos escuchan ahí también Todo el mundo en Twitter Numeral Pop Paranormal Ya se pueden reportar en Instagram Subimos un video Arroba Pop Radio 115 al Instagram de la Pop Arroba Pop Radio 115 Te metes en el Instagram de Pop Hay un video paranormal Una entidad en una plaza frente al cementerio Ahora cuando abramos la noche paranormal Te cuento todo Pero ya podés empezar a usar ese video para reportarte Te metes en Instagram en arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Y te comentás Reportás ahí en el video, Héctor Te estamos escuchando desde dónde Reportate también en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Ahí estoy en Instagram también Síganme por favor en Instagram Que no los voy a defraudar Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Necesito que me... Quiero llegar a los 100.000 seguidores Estoy muy cerca loco eh Depende de vos Arroba Héctor Locutor OK A ver cuántos nuevos oyentes Cuántos oyentes que por primera vez están escuchando Paranormal Están ahora del otro lado en el Parlante de Pop Y cuántos de la vieja escuela Los oyentes fundadores que se reporten también En un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073 Acordate que usamos el WhatsApp Paranormal No es el WhatsApp de la Pop ¿Ok? Agendate el número 11-27-84-1073 ¿Qué dicen? ¡Che Camilo! ¡Mandá un audio! ¡Dale! ¡Oh! ¡Tan re loco! ¡Dale! ¡Ponébote hombre! ¡Para! ¡Ponébote hombre! ¿Qué dicen? ¡Tan re loco! Héctor ¿Cómo te va? ¡Buenas noches! Hola ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Buenas tardes! ¡Vago! Me mandó un mensajito mi amigo diciéndome que volviste Así que puse la Pop y estoy escuchando acá la Paranormal Quiero que le mandes un saludo que viene viajando mi compañero Omar Farías Gracias por avisarme que volvió la Paranormal Saludos Éxito Héctor Mirá si va a estar escuchando a Omar Sharif, si falleció No, no dijo Omar Sharif Qué grande Héctor, que volviste hermano, sos el más ¿Qué? Sos el más Soy el más Paranormal Y gracias por volver loco Y yo te vengo escuchando de... de tus comienzos Mirá Y... ¿De cuando eras chiquito? De tus comienzos Lo único que te pido es que me vas una noche de cuernoterapia Uy, cómo le gusta, eh Lo que me cagué de risa con eso no... ¿Cuántos guampudos heridos? ¿Cuántos guampudos heridos? No Y... Esa es la que va Esa es la que va Vamos guampudos, hoy es su noche ¿Qué hace sector? Juan Yo me río porque están esos que te dicen Ay sí, yo te sigo desde siempre No se peleen, no se peleen Yo te escuché desde el primer día ¿Cuándo? Que pusiste el pie en esa radio Cuando lo anunciaste... Intrusos Ah, mirá, no me acuerdo Que dijo... Jorge Real te dijo... Ay sí, vamos a anunciar algo Sí, ay bueno, voy a empezar en la pop Así, todo así sencillito Así que... A los otros No me acordaba de eso, no me acordaba Héctor, buenas noches Hola, buenas noches Soy Jorge de la Ferrere Hola, Jorge de la Ferrere Un gusto volver a escucharlos ¿Qué tal un gusto a eso? La verdad que... Se los extrañaba De tal manera que... Transcribí casi todos los programas ¿Cómo? En la computadora Para tenerlos guardados para mí Porque es algo muy lindo Así que... Vamos, gracias por volver y... Vamos a seguir escuchando Hola Héctor, buenas noches Soy Nico de Escobar Hola, Nico Trabajando en la fábrica Y escuchándote Un lujo que hayan vuelto Por favor, están al pedo Ahora te escucho con mi nene De 10 años Y que... Me encanta tu programa Que siempre me dice De escuchar Pop Paranormal Esa Y que Héctor, un lujo Todas las noches presente Un abrazo enorme A vos y a todos los oyentes Un abrazo, amiguito Que terminen bien el feriado Numeral... Ya terminó el feriado Esto es tan re loco Tan re fumado Hola Héctor, ahora que estamos Estamos en Ruta 2 Un quilombo La primera vez la verdad Que te escucho Agarra el volante Que te la vas a pelar Te la vas a poner en la pera Te vas a poner el camión de gorra Te mando un abrazo Camilo Desde La Plata De Ruta 2 Saludos Camilo Saludos Agarra el volante Un abrazo Un abrazo grande Que volvió Miércoles Si vos sos tachero De todas estas aplicaciones 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Dale guacho Que te lo estoy diciendo a vos Amigo o amiga 11-27-84-1073 Y me mandan el video ahí O vos que sos ahora pasajero De un taxi De un Uber De un remis Podés agendarte este Whatsapp 11-27-84-1073 Y ahora cuando te bajes Llegas a tu casa o a tu laburo Grabás un videito Y me lo mandás al Whatsapp este Diciendo Héctor Yo te conocí hoy Viajando en tal taxi O yo te conocí hoy Viajando de tal lado a tal lado O yo te conocí hoy En un Uber O yo te conocí hoy En viaje de tal a tal lugar Te copás Hacelo por favor Y mandame después el video Al 11-27-84-1073 Gracias Hola Héctor Buenas noches Miguel de Libertad Yendo a Saavedra Para patrullar A Fútbol a Pop Saludos Saludos Mucha gente laburando eh Héctor buenas noches Hola buenas night ¿Cómo estás? Hola Cristian de Moreno Hola Cristian de Moreno Estoy recorriendo la zona de Ituzangó Parque del Elbar Estamos acá con mi compañera Escuchándote No digas así que no les gusta La verdad sos un grosso total Bueno gracias Volviste a revivir Las noches Paranormal Más loca De todas las noches Vamos loco Gracias Un abrazo grande ¿Cómo no se escucha la gorra Héctor eh? No le va a gustar eso a la gente Acá Víctor de Quilmes Me alegro que hayas vuelto otra vez a la Pop Y me encantan mucho tus historias ¿Qué? Paranormal Saludos Para todo lo que me nos va a decir Víctor de Quilmes Ponete los dientes por favor Hola Héctor Soy Jorge Son de aquí ¿Qué? 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 Sí señora Hola Héctor Buenas noches Soy el Vasco General Rodríguez Camionero Mandar un saludo a Pablito Que se caga todo manejando el camión yendo para Mar de Plata ¡Qué cagón de mierda! Bueno, bueno Estas historias te dan miedo loco Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola Héctor Bien Hola tocas yo Estamos con una amiga Con una amiga Con una amiga Muy buen programa La verdad que está muy bueno todas las historias que contás Vamos loco Y aguante la... Hasta la noche paranormal ArrobaHectorLocutorOK Me pueden seguir en Instagram Ahí subí el video Yo también Yo también subí el video paranormal El de la entidad en la plaza frente al cementerio Te metes en mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Puedes darle un like al video Puedes empezar a seguirme en Instagram Quiero llegar a los 100.000 seguidores Por favor ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Le puedes dar un like al video Puedes empezar a seguirme Y te reportas desde donde nos escuchas Hola Héctor querido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Soy Gustavo de Merlo Y bueno Me reencontré con vos Qué bueno Me reencontré con vos otra vez Eh... Yo hace unos días Cuando salió la noticia De que volvías a pop Eh... Hoy en día siento que te hice un comentario medio hater Porque me... Me estaba... Estaba triste por el programa Que... Dejaba de emitirse a esta hora, ¿no? Que era de Luispi Eh... Pero... Yo a vos te sigo Hace un montón, amigo Te sigo hace un montón Y bueno Me alegra mucho que puedas volver A tu lugar en el mundo Que es pop Y haciendo lo que más te gusta Y haciendo lo que nos gusta a nosotros Que es... La noche paranormal Qué bueno, che Esto... Este mensaje Qué bueno lo que dice En función de no... De darse cuenta que quizá Alguna opinión mala onda Que yo, obviamente No... Todo bien cada uno Puede ser lo que quiera, ¿no? Pero... Qué bueno darse cuenta que en este caso No... No... Nada es en contra de nadie Sino todo es a favor de... En este caso La audiencia Ustedes, nosotros, el público La radio, ¿no? Entonces, qué bueno esto Che... Bueno, gracias, loco Te mando un abrazo Te quiero Hola, Héctor ¿O te mandaremos algo? ¡Dale, boludo! ¡Empieza la trasnoche! ¿No le gusta esta noche? La mesa no habla, pibe La locura es el tráfico, loco El terror es el tráfico Les mando un abrazo No aflojen Ahora que volvió Basta de pavadas Señoras y señores ¡Cambiá la cortina! ¡Cambiá la cortina! ¡Cambiá la cortina! ¡Ya! ¡Gracias por eso! Suban el volumen Suban el volumen Comienza la noche del miércoles Comienza el ritual 1, 2 Ya vienen por ti 3 y 4 Cierra la puerta 5 y 6 Agarra el crucifijo 7 y 8 No duermas aún 9 y 10 Nunca dormir Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche paranormal 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 Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos 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 A este viaje de ida Bienvenidos Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Súper noche paranormal En vivo Gabriel Estás en el teléfono Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien querido Bienvenido Y te escuchamos Queremos escuchar tu historia Bueno Héctor Mira Esto es en Córdoba capital En nuestra casa Desde chicos Nosotros tenemos tres hijos ¿Viste? Y la nena La del medio Abril Es la que A los tres años Más o menos Sí Ella ya Mientras cenábamos Una noche por ejemplo Miraba hacia un lugar fijo Y nosotros Le digo yo ¿Qué pasa? Abril No, me dice el señor Me indicaba para arriba un señor Entonces Bueno Yo la miro a mi señora Pero no sabíamos A qué se refería ella Luego Más adelante Pasando el tiempo La más chica Decía que de noche No le dejaba dormir Un nene Bueno Siguió pasando cosas Escucharon por ahí ruidos Bueno El tiempo pasó Esa casa se vendió ya Cinco veces Y seguimos viviendo ahí Porque nos siguen alquilando ¿Viste? Ahora el último comprador Quiere hacer reformas Muchas reformas Entonces nos piden Que nos vayamos Nosotros nos mudamos Pero ahí está A su vez el negocio Ahí tenemos el pájaro loco Y Y La cuestión que no consigo En todo el barrio No hay Ni en zonas de alrededor No se consigue No consigo locales O sea Es increíble Que no consigamos un local Para irnos Y ahí es como que nos tiene la casa Este Como si hubiese una conexión La cual no nos deja ir ¿Qué pasó? Cuando nos fuimos Cuando nos hemos mudado Ahora hace poco Ahora un mes A mi hijo Siente que le tiran de la cámpera Y me dicen ellos Que es el nenito El que alguna vez hablaba Con La más chica Y eso es ahora Que de hecho Las empleadas Ya lo han visto jugando Por ejemplo Con las aceitunas Ahí en el negocio En el pote Y El otro día Una de las empleadas Fue para el baño Que está O tenés que salir de ahí Te vas para la derecha Hasta el baño Donde era la casa Ajá Cuando encaró para allá Vino pálida Con un miedo Que no te puedo decir Y Dijo que vio al señor Dice Se me apareció Un hombre grande De flaco De sombrero Y Mi señora Entonces mi señora Dice Espérame un cacho Le habla a mi suegra Y le pide la foto Del abuelo de ella Dice Mira Era así Y le dice Dice Es él El que se me apareció Bueno Aparentemente Nosotros lo que deducimos Es como que Porque el abuelo murió O falleció ahí Y era el dueño de la casa Y es como que No le gustó el tema De que se vendiera la casa Y que nos vayamos Y ahora este último O sea, yo nunca lo vi No te voy a mentir Nunca los vi Ninguno de los dos Pero ellos Y cada vez peor O sea, ahora Se les está apareciendo Seguido Dios Y el tema del nanito Si El nanito Viene a ser Dice mi señora Con mi suegra De que un bebé Que perdió mi señora O sea, que no era mío Ah Que lo perdió ella Que historia, che Tremenda, loco Gracias Gabriel Por contar todo esto No, por favor Héctor Y te sigo siempre Te seguimos siempre En casa Un abrazo grande Un abrazo Gracias, saludo amigo Chau chau Desde Córdoba para el mundo Así abrimos La supernoche paranormal De miércoles Estamos en vivo Hoy es 18 de agosto Del 2021 Y hasta la medianoche Este programa va a ir así Palo y palo Con historias de terror reales Esto es La noche paranormal Original Yo soy Héctor Rossi Estás en POP115 Nuestra casa Hoy usamos en Twitter Numeral POP Paranormal Numeral POP Paranormal Si querés salir al aire En vivo Ya escribí la palabra VIVO Y envíala al 11 27841073 VIVO Al 11 27841073 En nuestra cuenta de Instagram Arroba POP Radio 1 5 Ya subimos un video Una entidad En una plaza Frente al cementerio Mira el video Metete en Arroba POP Radio 1 5 Dale un like A ese video Aprovechalo Aprovechalo Para reportarte también Desde donde nos estás escuchando Con quien Como vivís tu ritual de miércoles Etiqueta a tus amigos o amigas fanáticos de lo paranormal Y compartir video en tus historias Comentándole a todos que volvió la noche paranormal conmigo con Héctor en POP El video también lo subí a mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Seguime en Instagram Quiero llegar a los 100.000 Dale Arroba Héctor Locutor OK Seguime Etiqueta a tus amigos también en el video Comentalo Compartilo en tus historias de Instagram Y reportate desde donde nos estás escuchando Mándame un video al whatsapp paranormal 11 2784 1073 Empieza el ritual Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales Buen miércoles para todos los que están escuchando en este momento ¿Cómo están? Nosotros muy bien Te acercamos una nueva historia Y antes les pregunto ¿Les ha pasado en alguna oportunidad Que van caminando por un lugar O por alguna callecita Y piensan Yo ya estuve acá Yo ya transité por este momento Bueno Es lo que se conoce como déjà vu En francés Ya visto O como decimos nosotros Ya lo viví Hoy hablamos del déjà vu Quédate a escuchar las historias con nosotros Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Mi nombre es Umá Tengo nueve años Quiero contar algo que me pasó cuando tenía seis Yo tenía una compañerita en el jardín Que se llamaba Abigail Ella falleció en un accidente En su casa Como mis papás no me llevaron al velatorio Mi papá me llevó al cementerio a visitar su tumba Cuando llegué sin saberlo Porque yo era muy chiquita Hablé con ella La vi y la escuché Mi papá estaba muy asustado Y me llevó rápido a mi casa Pero yo estaba contenta por hablar con ella Un beso grande Y siempre te escucho con mi papá y mi hermana Juli Mi nombre es Carlos Soy de la zona de Pilar En Buenos Aires Yo nada más llamaba para confirmar dos temitas O dos oyentes que hablaron en Pop la primera semana que empezó el programa en esta nueva etapa Primero Un muchacho que comentó que en la zona creo que de lo más de Zamora Sentía los piecitos de un bebé o de un chico que apoyaba sobre el asiento Sobre el respaldado del asiento apoyaba los pies Entonces Yo trabajo de remis Trabajaba de noche Ahora trabajo de día Pero Y Había una zona Unas Unos 500 600 metros Entre medio de los aras Donde se crean caballos Acá en La ruta 28 En Pilar Y había unos 500 metros Que Ninguno de mis compañeros quería pasar Porque Sentía que de atrás Este Le apoyaban los piecitos sobre el respaldar Hola Héctor Buenas noches Habla Jorge Colzani El Pájaro En su momento Yo era chofer de la Río de la Plata Te voy a comentar un caso real En el año 97 Yo manejaba un micro De 11 a la Plata Veníamos por Avenida Calchaquí Alpargatas Y ahí nos desviamos En vez de Camino Centenario Hacíamos Camino Belgrano Por adentro del Parque Pereira En un momento dado Yo venía solo Iba a alta velocidad Me hacen seña Llegando a una parada Y yo sobre la parada Revoleo la parada No levanto el pasajero Era una mujer vestida de blanco A los 5 minutos Me tocan el hombro Yo venía con la luz apagada Adentro del micro Y me dicen ¿No me viste? Y de ese momento Yo estuve cuando llegué A la terminal de La Plata Estuve dos años y medio Con psicólogo Eso fue lo que me pasó Lo comenté con varios compañeros Y me han dicho Que esa mujer la mató Un micro De arriba de La Plata Hola Héctor, buenas noches Buenas noches a todos ahí en el estudio Bueno, mira, mi historia Es un poco larga Y te la voy a hacer fácil Un día durmiendo Me despierto Y he saltado Y veo un tipo Que me apunta con un arma en la cabeza Y me dispara Yo me despierto del sueño Tranquilo He saltado Y viste Y miro para todos lados Y no encuentro nada Después, cuando me relajo Lo veo de vuelta al tipo Parado en la puerta de casa Y hace lo mismo Pero esta vez no me dispara Hace como que me dispara Yo lo sigo al tipo Y después viene mi mamá Y me dice ¿Cómo puede ser? ¿Dónde estaba? ¿Qué estabas haciendo? No, porque fui hasta la pieza de mi abuela Porque había alguien ahí Ahí no había nadie ¿Y cómo abriste las puertas? Yo no recordaba Cómo se habían abierto las puertas No recordaba haber abierto las puertas No recordaba nada Un sueño realmente horrible Horrible No sé si fue sueño Si fue realidad Si fue más allá del sueño Mandanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 Hola Héctor Buenas noches Digo buenas noches Porque seguro me vas a leer hoy Te quería contar algo Que me pasó de niña A los 5 años Perdí a mi mamá De 25 años De un aneurisma hemorrágico Fue tan de golpe Que yo creía que había viajado Todas las noches Mi abuela me hacía rezar Y pedir Lo que yo quisiera Rezaba que se me apareciera Dios Que yo no iba a tener miedo Una noche me despierto Dormía en una habitación Con mi abuela Miro su cama Y la veo durmiendo Y una luz Que iluminaba toda la habitación Cuando miro los pies Había un hombre De ojos color esmeralda Pelo y barba blanca Y túnica Quise gritar Pero la voz no me salió Fue una mímica Con la boca Pero el grito no salió Me miró unos segundos Y cuando yo me calmé Desapareció Esto sucedió cuando yo tenía 7 años Pero cuando tenía 9 Soñé con mi mamá Y en ese sueño Le pregunté si era verdad Que yo había visto a Dios Ella me respondió que sí Y me advirtió de cosas Que me sucedieron Que pasaron de verdad Más adelante en mi vida Hoy tengo 36 años No sé si fue real lo que vi Yo creo que sí Pero no lo voy a saber Hasta el día que me muera Gracias por leerme Saludos Feliz que estés en la pop Te sigo desde siempre Vanessa Desde Mar del Plata Historias reales En primera persona Hola Héctor ¿Cómo estás? Hola José de Morón Mira a mí lo que me Lo que me viene pasando Hace años Yo ya estoy grande Ya voy para los 35 Este Pero cada vez que Yo apago las luces de mi casa Me voy a acostar O voy al baño Es automático Apago las luces Y siento que alguien me está mirando Y me siento incómodo Así que No sé Por ahí es algo En ilusión mía Pero bueno Me viene pasando esto Hace varios años ya Un abrazo enorme Y el programa está genial Hector Rosy En la pop 101.5 Hola Buenas noches Yo tengo una pequeña historia Para contar Una de tantas Bueno Esta es así Resulta que yo estaba Digamos que Afuera de la cocina Con la puerta abierta Estaba en el fondo Lavando la ropa Y de repente siento como Que hay algo Hacia el lado mío de izquierdo Giro la cabeza Que es para el lado De la puerta de la cocina Y veo Que la puerta de la heladera Está abierta Y que una imagen De una mujer Toda de blanco Tomando agua de mi jarra De adentro de la heladera Y se veían todas las cosas Que estaban en mi heladera O sea Que la puerta estaba abierta Con todas las cosas Que había dentro de la heladera Y la mujer Tomando agua De la jarra Me la quedo mirando Helada Dura Y digo No puede ser Lo que estoy viendo No lo podía creer Bueno Entonces Giro la cabeza Digo Estoy viendo misiones No puede ser Lo que estoy viendo Vuelvo a mirar Y cuando vuelvo a mirar La heladera estaba La puerta cerrada No había nadie Entré Revisé toda la casa A ver si había alguien Y yo estaba sola Y no había nadie O sea que Una mujer Una imagen De una mujer Toda vestida de blanco De pie a cabeza Tomando agua De mi heladera Esa es una de las tantas historias que tengo No sé qué Qué significará O qué es Yo soy Mónica de Merlo Buenas noches Noche paranormal Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real de El final Es otro principio En primera persona Me llamo Cristian y soy de Aedo Esto que les voy a contar le pasó a mi madre y en parte también a mí Ella, María, nació en Brasil Vino a la Argentina en 1984 y se instaló en Aedo Donde nací y me crié Era una loca linda cuando yo era chico Pero con el tiempo su extravagancia se convirtió en demencia total Mi vieja se había criado en Río de Janeiro Amaba la música, disco y las películas de terror En esa época no le daba mucha pelota a la religión Creció en una casa de obreros Y vino a Argentina Enamorada de un porteño que al poco tiempo dejó porque la golpeaba De esa relación nací yo De cuando empecé a tener recuerdos a mi vieja siempre la vi yendo a misa los domingos Aquella experiencia traumática La había acercado a la fe Iba a una iglesia católica que quedaba en el barrio Pero después empezó a ir migrando de catedral, basílica o lo que fuese Hasta que en un momento dejó de ir Nunca la había visto tan devastada No paraba de llorar Una tarde que fui a abrazarla al verla tan triste Ella me dijo Cristian Nunca dejes de buscar a Dios jamás Porque Él y Jesús son los que nos van a traer la vida en el fin de los tiempos No sé qué haría sin vos Yo diría que ese fue el punto de inflexión Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central estrenó Esta supernoche de miércoles Solo un adelanto Gracias por estar con nosotros Esto fue un adelanto En un rato la historia completa Solo un adelanto Solo un adelanto Un adelanto ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral pop paranormal Solo fue un adelanto Quédense con nosotros Empezamos muy potentes Hasta la medianoche Juntos en la pop La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 115 La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 115 Hola Héctor Alegra mucho que hayas vuelto Con tus historias paranormales Soy Javi de Moreno Eh Antes de arrancarse la pandemia Laburé mucho tiempo de noche Bastante tiempo Y Vos viste Héctor Que Laburando de noche Se ve tantas cosas malas Como es buena Eh Que A lo que voy Que A lo que voy Que Vi cosas Se me aparecieron cosas Laburando de noche Hasta Te cuento una Laburando de noche Una vuelta Una vuelta me mandan a buscar Eh Gente Digamos Un Pasaje Pasaje Digamos A un tal lugar Que es tipo Un descampado Y en eso hay un lugar que le dicen En el polo acá Es un descampado Que hay tipo Esos árboles De ¿Cómo llamás? De eucalicto Y todo Es una plantación grande Y bueno En el trayecto Del camino Que En una foto Largo Si Ahí En ese tiempo Había pocas luces Bueno A lo que voy Que cosa Que Que a mitad del camino Supuestamente Para mi visión Para mi visión Para mi visión Digamos que Por lo que se me dio A que lo vi A la altura del 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 parante del coche Supuestamente era un perro Supuestamente digamos No sé si era un perro O lo que sea Lo que si que Lo miro de costado así Y cuando lo miro Le pego el volantazo Y cuando le miro los ojos Tiene los ojos en blanco Los ojos en blanco así Y cuando le pego el volantazo Siento el golpe adelante Dije Uh Dije la gran 7 Acá rompí Rompí una cubierta Rompí el paragolpes Rompí el capo O algo Bueno Sentí el golpe Me voy a buscar a esa gente Cuando vuelvo Vuelvo por el mismo lugar Y podés creer Héctor Que En el trayecto ese No había Ni perro Ni sangre Ni nada Y de observar al costado La ruta Él dice una especie de arquetipo En la noche Paranormal Si querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 En vivo está Luna Luna te llamas Como te va Bueno 11 27 84 107 3 Vivo Al 11 27 84 107 3 Una historia Atrás de otra Hola Buenas noches Está Luna por teléfono Estás ahí Hola Sí, sí ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, te escucho Bueno, yo te quiero escuchar a vos Quiero escuchar tu historia Bueno, esto pasó hace dos meses atrás Yo soy tarotista Como te contaba Y bueno, un consultante Como tantos Me comenta que un familiar Estaba transitando COVID Lo cual quería saber Cómo iba a ser su progreso ¿No? Y bueno, en la consulta Bueno, como tantos, ¿no? Me salió que la persona iba a fallecer Bueno, le comento esta situación Lo más leve posible, ¿no? Y le digo que en diez días Más o menos podría llegar a pasar Nunca digo que va a pasar, ¿no? Porque generalmente no afirmamos algo Bueno, a eso como siempre Como cada consulta O sea, un nuevo lugar ¿No? Me relajo Me pongo cómoda Voy hacia la habitación Ese día hacía calorcito, ¿no? Hacía frío Lo cual, bueno, me pongo a arreglar la cama ¿No? En la cama estaba sentada mi pareja Y de repente empiezo a sentir un frío Pero, ¿viste? No es el frío ese que vos sentís normalmente Cuando hace frío, digamos Un frío heladísimo Pero freezer, ¿viste? Cuando entras al freezer y sentís Sí Un frío que te inunda de la punta de la cabeza Hasta la punta de los pies Pero el cuerpo completo Entonces le digo a mi pareja ¿Vos tenés frío? Y él me mira y me dice, sí Y nos quedamos los dos Mirándonos como un minuto Le digo, voy a prender la estufa ¿Viste? Porque me agarró demasiado frío Y prendo la estufa Y a los dos minutos de eso Empiezo de vuelta a sentir el calor corporal Le digo, tengo calor Y él me dice, sí, yo también ahora Y nos quedamos como, ¿qué pasó? Claro Y bueno, nosotros suponemos que es el frío de la muerte Porque era heladísimo Pero heladísimo Era la habitación congelada El frío de la muerte de esta persona Que inevitablemente vos decís que ya había salido Que moría Sí, 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 sí Es que ya estaba confirmadísimo Y ese día lo terminé de confirmar Bueno, después Desgraciadamente la persona se comunicó conmigo Y me dice que sí Que a los diez días la persona falleció Gracias por comentar tu historia Che, te mando un beso grande No, gracias a vos Héctor Un gusto Un gusto, chau chau Estamos en vivo con historias reales Si la querés escribir y yo la leo 11-27-84-1073 Héctor, buenas noches Disculpa que no pude escribirte esto antes Esta historia me pasó hace años Me sucedió en el pueblo de mi abuela Estaba saliendo con una chica Y ella quería casarse conmigo Pero yo no por mis estudios Ese día salimos de una fiesta Ella se fue a su casa Y yo a la mía, la de mis abuelos Llegué a la madrugada Cuando me fui a dormir Como era una casa grande Me dormí en una hamaca Una hamaca paraguaya Comenzaron a ladrar los perros De todo el barrio Demoraron más o menos Dos horas De repente se callan todos Al mismo tiempo Empecé a sentir Un olor putrefacto Fétido, carne podrida Al mismo tiempo sentía que estaban dando vueltas alrededor mío Pensaba que eran mis primos Que me estaban jugando una broma Pero no eran ellos Recordé lo que me dijo mi bisabuelo En un tiempo con los zapatos en cruz Para alejar a los espíritus malos Hacelo siempre Yo intenté hacerlo Me asusté mucho La hamaca empezó a moverse Intenté pedir ayuda pero no me salía la voz En un momento Vi una silueta Me tapé con una sábana delgada Y vi una mano que me atravesaba Toda la noche tuve que dormir con la luz encendida Y al día siguiente me tuve que ir del pueblo Mi abuela me dijo que eran brujos Y brujas Que me estaban acechando Héctor, buenas noches para todos los paranormales Soy Brandon, esta es una historia real que me tocó vivirla muy de cerca Hace unos años Mi hermana Y mi abuela Fueron a visitar la tumba de mi bisabuelo en el cementerio de un pueblo del cual no recuerdo el nombre La cuestión es que una vez que llegaron a la tumba Mi hermana notó que había un rosario En el que se podía leer un padre nuestro Ella por curiosidad se agachó a leerlo y luego lo dejó ahí Un rato más tarde cuando ya se estaban yendo Mi hermana mete la mano en el bolsillo para sacar su celular Y se encuentra con la sorpresa de que en su bolsillo Se encontraba aquel rosario todo oxidado que ella había leído un rato antes en la tumba A partir de eso Ella comenzó a sentir una presencia Que no era ni buena ni mala Sentía que había algo siempre con ella Terminó yendo a la iglesia y se le pasó Hoy en día por suerte todos estamos bien Y de ahí en más Nunca nada más pasó Pero esta historia Es real Héctor Yo te he mandado un mensaje hace un par de días Pero bueno Mi realidad es que no me gustaría conocer mi identidad Porque bueno, ahora estoy en la sociedad incerto En derecho Pero pasé 26 años detenido Y me senté al lado de gente que está en otro plano Tomando mate Vi lamentos, vi gente llorar Vi gente que arrastraba sus cadenas Gente que pedía auxilio Gente que pedía perdón No gente Sombra Lo más nítico que vi Fue en Viedma Que todos decían No te levantes temprano Que se toma mate al lado de tu cama Son camas cuchetas en la cárcel de Viedma En el Bayón 6 Y yo desafiante Me levanté a las 6 de la mañana Me puse a tomar mate amargo Estando todos dormidos Porque todos tenían miedo de levantarse a esa hora Y me pasó algo negro por mi espalda Y de repente me dijeron Loco, fíjate, se ponen a ver la televisión La televisión estaba en negro O sea, apagada Y yo vi a alguien sentado ahí Digo, ¿quién es? Me senté al lado de él Le digo, ¿quién sos? Se da vuelta y me dice Vos no sabés quién soy Pero estoy pasando mucho dolor Digo, ¿querés un mate? Me dice, no Quédate tranquilo A vos todo te va a ir bien Dicho y hecho Hoy me encuentro en la sociedad Trabajando en el derecho Cuando nada es un peso por mí Soy un chabón que pasó 26 años detenido Y tuvo muchos problemas en toda mi vida Por eso no quedo a conocer mi identidad, Héctor Pero cosas sí me pasaron muchísimas En 26 años detenido Escuché y vi muchos lamentos Muchos sufrimientos de gente que murió presa Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy Hola, buenas noches Nosotros somos de Bajos Flores Le quería contar una historia Que nos pasó en una casa Viendo ahí durante 6 años Todo empezó una noche con una voz Que me habló en el oído Diciéndome qué es lo que hacía ahí Y con el pasar de los días Empezaron a presentar Personas Empezamos con una africanita En la puerta del baño Luego en la cocina se nos asomaba Una nena con toda la cara quemada Y así, bueno, siguieron sucediendo cosas De ver hasta humo Gente vestida de negro, de celeste Trajimos a una curandera A una bruja, viste Para que nos cubre toda la casa Bueno, hice una sesión con fuego Con velas Que duró una semana Hasta que, bueno Cuando terminó toda esa sesión En la pared de la casa Que era un patio Con formas quemadas Del mismo fuego Quedaron todas imágenes de todas caras Esto es en Bajos Flores Y a partir de ahí Empezó a A irnos todo mejor Todo bien Y bueno, hasta que nos mudamos Así que nada Un saludo grande Hasta luego Mandanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 ¿En vivo quién está? En el teléfono Hola, buenas noches Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo te llamas? Martín Hola Martín, quiero escuchar tu historia ¿Tenés un relato paranormal? Sí Esto me pasó también Cuando yo fui soldado Bueno, nosotros Estábamos haciendo lo que era El curso NIP Que es el núcleo de destrucción básico Que te forma como soldado Y bueno, hay algo llamado Que se llama Imaginaria Que es un servicio que se hace de noche Sí ¿En qué consiste? Que vos estás de guardia Cuidando, estás cuidando El cuotel Estás cuidando a tus compañeros Sí, bueno Me acuerdo que a mí me toca La imaginaria de tercera hora Creo que era Que era de 3 de la mañana Ah, disculpa No, de segunda hora De 2 de la mañana Hasta las 4 de la mañana Vos despierto Todos durmiendo Y vos de guardia, digamos Ajá, claro Y siempre, cada tanto Bueno, caía lo que era El cabo de cuarto Te controlaba Si había algún tipo de novedad O algo así por el estilo Me acuerdo de que yo estaba limpiando Lo que era el baño Sí Estaba haciendo fagina Ajá Y siento que se abre la puerta de la compañía Entonces, ¿qué hago? Me preparé Y dije, bueno, ya está Debe venir justo el cabo de cuarto Salgo Y tenés todo un refrán Que vos tenés que decirlo Como que vos te presentás Es decir, yo que cierro la puerta Me voy arrimando Hacia la puerta Y nadie A todo esto La cuadra estaba todas las luces apagadas Siempre tenía que estar así Todas las luces apagadas Y bueno, no veía a nadie Bueno, me arrimo hasta la puerta Voy hasta la puerta Verifico La puerta estaba cerrada Bueno, me vuelvo normal Tranquilamente el baño Yo estaba limpiando Obvio, estaban las luces prendidas ahí Y escucho detrás mío Los pasos ¿Viste? Como si fueran las botas Ajá Y al caminar se escuchaba el tac Tac, 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 tac Me doy vuelta Nada, se cortan El ruido de los pasos Vuelvo de vuelta Hacia lo que es el baño Que está la parte de luz Y yo escuchaba Bueno, vuelvo a salir de vuelta Hacia la compañía Y voy hasta la puerta Cuando voy hacia la puerta Se escuchan de vuelta los pasos Cuando llego a la parte de la luz Se cortaba Así que me tuvieron Casi toda la noche Te digo, prendía las luces Me fijé No había nadie Por ahí me abrían la puerta Me movían los picaportes Estaba loco Fueron las dos horas Más largas de mi vida Dios, me imagino Y pudiste saber De qué se trataba Si había muerto alguien ahí O alguna situación Mirá, justo en la unidad Donde yo prestaba servicio Es típico, ¿no? Que en todas unidades militares Siempre hayan pasado algo Claro No solamente nos pasó eso Sino también En la noche cuando ya Después nos regresamos Como soldados La mayoría vivíamos en la unidad Claro Me pasó también de estar de noche Durmiendo Y sentí que me abrieron la puerta Bueno, me doy vuelta La puerta estaba cerrada Siento que me tocan el picaporte ¿Viste? Me doy vuelta también Y cuando me doy vuelta Tengo todo lo que es el cofre abierto Y toda la ropa mía tirada en el piso Dios Esa es otra Así miles O escuché el grito de una mujer desesperante No, me pasaron las mil y una Ahí o te curaba de espanto, ¿no? Dios mío Tremenda historia Che, gracias por estar con nosotros hoy Capo, muchas gracias Muy bueno el programa Un abrazo grande Cuídate Abrazo Chau chau Estamos en vivo ¿Querés contarme tu historia? Manda la palabra vivo al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1 0 7 3 Pueden comentar el video paranormal Que subimos a Instagram En arroba pop radio 101 5 Una entidad En una plaza frente al cementerio Que se materializa En un juego de la plaza No les digo cuál es el cementerio Porque no quiero tener problemas legales Métanse en el Instagram De la pop Arroba pop radio 101 5 Arroba pop radio 101 5 Y lo comentan Dale un like al video Etiqueta a tus amigos o amigas Las fanáticas del fenómeno paranormal Ayudanos también con el algoritmo de Instagram Para que todo el mundo se entere De que volvió la noche paranormal a pop 101 5 Ese mismo video también lo subí a mi cuenta de Instagram Que es arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Y también te invito a que me sigas a mi Que me sigas Que comentes el video Que etiquetes a tus amigos o amigas Que lo compartas en tus historias Arroba Héctor locutor ok Arroba Héctor locutor ok Y si vos tenés un video paranormal Que quieras compartirnos Enviamelo por WhatsApp 11 27 84 1073 Mandame tu video paranormal Hola que tal Soy Juan de Villa de Mayo Si me encantan estos programas Porque siempre en mi vida Ha pasado muchas cosas Tanto a mis familiares Y a mi y a muchas personas Y lugares ¿No? Este... Yo tenía... Vivía con mi madre adelante Y atrás vivía un hermano Casado con su señora y sus dos hijas Y a la madrugada Mi hermano se levantaba Porque escuchaba a la nena que hablaba Hablaba con alguien Hablaba, hablaba Y... Y mi hermano decía ¿Qué pasó? Entró alguien a la casa Y se levantaba la señora Y el hermano decía Che, mirá Alguien está hablando la nena Tendría 4 añitos la nena 5 Y entonces... Eh... Se levantaba, miraba Y... Estaba la... La nena sentadita en la camita Sentadita Con el camisoncito Y le decía ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No estoy hablando con... Con la abuelita Decía ¿Viste? Con una abuelita Y... No, si no hay nadie acá Si ahí están ¿No la ves? No, no, no hay nadie Dale acostate a dormir Si no venía a dormir con nosotros Pum Se la llevaban a dormir con ellos Con ellos adelante Para que no siga Y... Así... Dos, tres veces por semana Otra vez mi hermano Escuchando las voces Y... Entonces decidieron ir a... 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 Parapsicóloga Para que la vean Entonces... Los parapsicólogos le dijeron Bueno, hace una cosa Dice... Eh... Eh... Tráeme fotos vos De toda tu familia Le dijo a mi hermano De ahora y de antes Y... Y a la mujer también Le dijo tráeme toda la familia tuya En fotos si tenés De ahora y de antes Tráemela Dice que vamos a ver unas cosas acá Bueno... Resulta que llevaron la... La foto Y la... Parapsicóloga Entró a hablar con la nena Hola ¿Cómo te va? Pum Le empezó a preguntar ¿Vos hablas de noche? Sí, sí, sí Con una abuelita No, mamá Bueno... Y... Le entró a mostrar la foto De la... De la parte de mi hermano Dice que... Dice que... ¿Quién es este? El abuelo Este es la abuela Este es la tía El tío Todo conocía a ella Y después fueron a la foto De... De la mamá de ella De la abuela ¿Viste? Y empezó... Ah, el tío La tía El tío Omar El tío este Estaban así Por ahí mostrar una foto vieja Hace más de 25 años La abuela tenía 4 años Y mira... La abuelita, la abuelita Dice... Y dice... ¿Qué abuelita? Dice... Ella, ella, la abuelita Ella es la que hablamos de noche Que viene mi amiga Mi abuelita La abuelita Dice... Y se quedó sorprendido Se le erizó la piel de gallina Porque... Ella... Era... Le estaba mostrando la... La mamá de la mamá de ella Y la mamá de la mamá de ella Había muerto hace 25 años Cuando su misma madre tenía... 8 años Se quedaron helados Imagínate... Bueno... Después tuvieron que traer... Y... Agua bendita... Todo... Y bendecir toda la casa... La... La pieza... Todo... Imagínate... Se le aparecía la abuelita muerta hace 25 años Que ella nunca en la vida... La había visto... Ni siquiera le habían... Le habían dicho quién era... Nunca le habían mostrado la foto... Mirá vos, ¿no? Se te pone la piel de gallina... Estás en la pop... Escuchando a Héctor Rosy... Y estoy escuchándote yo a vos... En el 11 27 84 1073... Hay un amigo que está en vivo... Hola, buenas noches... ¿Estás ahí? Hola, buenas noches Héctor... Sí... ¿Cómo te llamas? Gustavo... Gustavo de Lomas Héctor... Hola Gustavo... Te escucho del 2015... Bueno, bienvenido... Y gracias por estar ahora nuevamente con nosotros en la pop... Sé que tenés una historia para contar... Sí, sí Héctor... Te la quería contar... Siempre los estoy escuchando... Disfrutando del programa del 2015... Por Bebana también... Y ahora digo... Le voy a contar a Héctor... Lo que me pasó... Mirá Héctor... En el año 1982... Yo tenía 7 años... Mi papá trabajaba de noche... Estaba con mi hermanito de un año y medio... Sentados en un sillón... Viste ese sofá de los 80... Mi hermana de 12... Yo estaba en el medio... Estábamos viendo la tele... Era un domingo a la noche... Era a las 10 de la noche... Desde la pieza de mi papá... Del cuarto de él... Que la puerta daba al comedor... Al lío en comedor que teníamos... Se escuchó... El chillido de la cama de mi papá... Un chillido que era típico de cuando alguien se acostaba o se levantaba... ¿Sabés por qué? Porque eran esas camas de elástico... No sé si alguien conoce... Cuando uno se acostaba o se levantaba... Hacía un rechinar... No lo escuché yo solo porque mi hermana me miró asustada... Y salió afuera... Yo lo desee a mi hermanito... Y salimos al patio... Y nos fuimos hasta el portón... Mi hermana me dice... No me llamaron a Gocejo... Si era mi hermano... Es mi hermano mayor que vive enfrente... Ya estaba casado... Le fui a decir que escuchamos ruido en la casa... Se vino con su mujer y justo estaba con un amigo... Revisaron toda la casa... Esto revisaron abajo de la cama... Mi papá tenía un ropero de esos antiguos... Con el espejo en el medio... Lo revisaron todo... La pieza de mi hermana... Fueron al patio de atrás... Es un terreno largo... La casa de mi papá... No encontraron nada... Nos dijeron que nos quedamos encerrados... Y cualquier cosa... Que le avisáramos... Que no pasó nada... Pero justo vieron... Mi cuñada vio una perrita... Teníamos un perro... Mantonero... Y una perrita pequinés... También... Pero mi papá los educó de tal manera... Viendo dos patios afuera... Que no entraban a la casa... Ellos no entraban... Mi cuñada dijo... No, habrá entrado la perrita por la ventana... Y caminó por la cama... Entonces todos dijeron... Sí, sí, puede ser... Yo sabía, Héctor... Que eso no podía suceder... Porque los perros nunca entraban en la casa... Pero al otro día... A la mañana... Cuando mi papá vino... Durmió... Se levantó como a las diez y pico de la mañana... Yo agarré la perrita... Y la metí al cuarto de mi papá... Y se resistía... Porque ellos no querían entrar a la casa... Porque cobraban, ¿no? La tiré hasta arriba... La tiré a la cama... La tiré para arriba... Para que caiga con fuerza en la cama... Y sabés, Héctor... Que no daba el peso... Eso me quedó siempre... ¿Qué habrá sido? Claro... ¿Qué pasó? Después no pasó nunca más nada... Gracias a Dios... Gracias a Dios... Siempre estuvimos guardados... En ese año había muerto mi mamá... Por eso no estaba mi mamá... Murió en febrero... Esto fue en el otoño... Porque me acuerdo que era hacia frío... Y mi papá trabajaba de noche... Así que eso quería compartir con ustedes... Pero también lo bueno es que nunca nos pasó nada... Siempre Dios nos guardó... Crecimos... Y bueno... Pero sabés que eso siempre me quedó, Héctor... Porque el ruido fue muy clarito... Muy clarito... Gracias, Che... Por compartirlo con nosotros... Gracias por volver, Héctor... Bueno... No fueron nunca... Porque los que los seguimos... Siempre los escuchamos... Pero qué lindo que puedan volver... Y bien por ustedes... Los felicito... Gracias por estar ahí... Che... Te mando un abrazo grande... Chao, Héctor... Gracias... Gracias por llamar... A vos... Chao... Estamos en vivo... Vivo al 11... 2784... 1073... Mándanos tu historia por WhatsApp... 11... 2784... 1073... Ocurrió en un pueblo de la costa... Estábamos unos amigos y yo... Caminando un poco alejados del centro... Eran las 2 de la mañana... Casi las 3... Caminando nos percatamos de un edificio medio abandonado... Muy angosto... Y con unas escaleras... Que te introducían directamente a la parte alta del edificio... O eso parecía... Uno de mis amigos tuvo la idea de querer ingresar y subir... Esas escaleras deterioradas... Ninguno de nosotros tenía ganas de hacerlo, la verdad... Pero... Mientras debatíamos si ingresar o no... Nos interrumpe la voz de un niño... Ninguno de nosotros lo había escuchado acercarse... Pero ahí estaba él... Rubio... Pálido e inmóvil... Viéndonos a nosotros y la escalera... El nene nos decía... Ahí vivo yo... Señalando hacia arriba... Mi amigo el que quería subir le preguntó si nos quería mostrar el edificio... El nene asintió con la cabeza y comenzó a subir... Rápidamente... Todos nos asombramos de su velocidad... Lo comenzamos a seguir... Yo estaba tercero en la hilera hacia las escaleras... Las escaleras parecían interminables... Los pasos del nene se oían cada vez más rápidos y alejados... Cuando llegamos a lo que parecía ser el final de la subida... Nos encontramos con una pared... Que estaba muy cerca de las escaleras... Formando un pasillo muy angosto... Ese pasillo no tenía más de 20 centímetros... Pero nunca se escuchó al nene frenar... Cuando todos nos asombramos de lo mismo... Se escucha un golpe... Y una puerta cerrarse bruscamente... Luego un grito desaforado de una mujer... Es ahí... Cuando nosotros salimos corriendo a los empujones... En esas escaleras interminables... Aún no sabemos de dónde salió el nene... Ni cómo siguió corriendo sin haber frenado... Para no chocarse con la pared y doblar en aquel pasillo diminuto... Ninguno de nuestro grupo... Pudo dormir esa noche... Esta historia... Es real... Hola Héctor... Yo... Reciente descubro... Y me parece muy interesante tu programa... La verdad que hoy... Estuve escuchándolo y me encantó... El hecho paranormal que me pasó a mí... Soy Jimena... Es que... Me pasó con mi padre y con mi madre... Con mi papá... Es que una noche... Soñé... Que... Lo veo... Que se aleja de mí... Y cuando... Está a unos 3, 4 metros... O más... Da la vuelta... Y me mira... Y en su mirada... Vi tristeza... Sus ojos... Como que estaban a punto de quebrarse... De llorar... Y... Y desperté... Y le dije a mi esposo... Gordo... Mi papá falleció... Y mi esposo me dice... Nada... Es un sueño... Y al día siguiente a la tarde... Me llama un hermano de parte de padre... Para avisarme... Que mi papá había fallecido... En la noche anterior... Y más o menos a la hora que yo había despertado... Que eran las 2 de la mañana... En el caso de mi mamá... Mi mamá fallece... Y yo la sueño... Y en mi sueño... La veo... Y la abrazo... Y la abrazo... Y me pongo a llorar... Y le digo... Que me perdone... Por no haber hecho más cosas por ella en vida... Y... Y le digo... Mamá... A usted le dio tuberculosis... Y se murió... Nadie descubrió lo que tenía... Hasta que ya era tarde... Lo llevamos a tantos médicos... Y era demasiado tarde... Cuando la descubrieron... Y mamá quedó sorprendida en mi sueño... Y se largó a llorar... O sea... Ella no sabía que estaba muerta... Yo le avisé... Eso me quebró todo... Pero... La última vez que soñé con ella... La vi en una fiesta... Mucha gente... Aparece entre toda la gente... Y digo... ¡Ay mamá! Viniste... Y... La veo y la saludo... Y le digo... Mamá... ¿Y cómo es allá? ¿Cómo es el otro lado? Y ella me mira y me dice... Hija... A ver... ¿Cómo te cuento? Tu papá me dijo que llegué bien... Me dijo... Porque papá falleció hace muchos años atrás... Y mamá... Hace un año... Entonces... Es como que ahí... Ya había entendido... Ella ya sabía que estaba muerta... Y me sentí más tranquila... Mi papá la recibió... Bueno... Esa es mi historia... Gracias... La verdad que me encantan todas las historias... Y felicidades... El programa está excelente... Héctor Rossi... En la Pop 101.5... ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola... Buenas noches... ¿Estás ahí? Hola... Buenas noches... ¿Me escuchan? Sí... Perfecto... ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Jonathan... Jonathan... Te escuchamos... Escuchamos tu historia... Bueno... Lastimaban de noche y demás... Y había empezado a ir a la iglesia... Yo no creía en nada... Bueno... Estábamos hablando del tema... Se hizo de noche... Ya no podíamos estar más en la vereda... Entonces... Decidimos irnos adentro... Y para entrar a la casa de mi prima... Tenés que pasar por un pasillo de como 10 metros... Todo oscuro... Que a miedo literal... Estábamos en el pasillo... Seguimos con la conversación... Y de repente se escuchó un estruendo... Y nos tiran al piso... O sea... Fue como que hubiese explotado algo... Nos caímos los dos al piso... Y empezamos a gritar... Y fuimos corriendo hacia adentro de la casa... Estábamos en el patio... A los gritos... No nos sabría nadie... Y nos pusimos a orar... Mientras lo cuento tiemblo... Disculpen... Nos pusimos a orar... A los gritos mal... Zarpado... Mi prima dice que lo veía... Que era algo grande... Bueno... Estuvimos ahí un rato... Hasta que se fue... Después de eso... Yo me fui... Yo viví a la vuelta... Me fui... Me fui a mi casa... Y al otro día... Cuando lo hablamos con mi prima... Vuelvo a lo de mis tíos... Nadie nos había escuchado gritar... Ni orar... Ni nada... Pero... O sea... Nadie escuchó nada... Y fue algo que nos pasó solo a nosotros... Porque preguntamos... ¿No escucharon la explosión cubanoche? Y nadie había escuchado nada... Nadie nos escuchó gritar... Fue algo que nos pasó nosotros dos... Y fue súper... Súper raro... Jonathan... Gracias por comentarlo... Che... Te mando un abrazo grande... Muchísimas gracias a ustedes... Está buenísima la radio... Los escuchamos siempre con mis socios... Gracias loco... Un abrazo... Si quieren salir al aire... Si quieres contarme tu historia paranormal... Escribí ya mismo... La palabra vivo... Y envíala al 11... 27841073... Al Whatsapp paranormal... En Twitter somos... Numeral pop paranormal... POP paranormal... Numeral POP paranormal... A ver si pueden reportarse ahora en vivo... Todos los que están en Twitter... Numeral pop paranormal... Hola globalización... Hola Fernando SM92... Héctor se lo extraña... Diego Rojo... Y sus tiros... Se puede pedir que vuelvan... Chris Cedrón... En la cama pero con la TV apagada... Porque yo no soy careta... Dale que a la trasnoche no la hacemos grande... La hacemos gigante... Ya me reporto querido Héctor Gabriel... Numeral pop paranormal... Hola Chris Cedrón... Hola Oscar González... Qué grande Héctor... Desde Polvorines... Atento a las historias... Numeral pop paranormal... Rubén Consolación... En Twitter... Lolita... Silvina Núñez... Aquí desde Lomas de Zamora... Presente señoras y señores... ATR Loco... Está también... Diana Lady D90... Lucía Riganelli en vivo... Numeral pop paranormal... Hola Eliana Labrujita... Se suman en vivo también por Twitter... Sergio Gago... Dana Fleiser... Rodrigo Martínez El Drog... Numeral pop paranormal... Lucy Gian... Norma León... Ariel Gauna... Lucy también... Martín Pérez... Está en vivo... Numeral pop paranormal... Desde Belgrano Sergio... Se suma también en vivo... Numeral pop paranormal... Richard... Está también por allí... Miriam Arcerito... Numeral pop paranormal... Y vos... Estás en Twitter... Numeral pop paranormal... Seguime en Twitter... Arroba Héctor Locutor... Arroba Héctor Locutor... Si todavía no me seguís en Twitter... Este es el momento... Seguime en... Arroba Héctor Locutor... Es una noche muy fuerte... Mauro Campaniolo... Estás en los controles... Descomprimimos... Y seguimos en vivo... No se vayan... Hasta la medianoche... Escuchás... A Héctor Rusi... En la pop... Ciento uno cinco... Hasta la medianoche... Escuchás... A Héctor Rusi... En la pop... Ciento uno cinco... ¿Quién habla buenas noches... Por teléfono? Hola, buenas noches... No, no, perdón... Que está buenas noches... No, me equivoqué... Disculpe... Bueno... Qué raro... Paranormal... 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 Normal... Normal... Estamos... Puede pasar cualquier cosa... 11... 27... 84... 1... 0... 7... 3... Estamos en vivo... Usamos el numeral... Pop... Paranormal... Numeral... Pop... Paranormal... Son historias reales... Contadas en primera persona... Por sus protagonistas... Hola Héctor... Buenas noches... Soy Camila de Merlo... Te cuento que hace un año vivía en Ituzaingó... En una casa que cuidaba... Era muy antigua... Una noche el perro que estaba en esa casa... Ladraba y ladraba... Esto pasó varias noches... Pero yo no le daba importancia... Hasta que una noche me levanto para fijarme por qué ladraba tanto... Pensando yo que había un gato... Cuando me fijo bien... Veo que una maceta... De una a otra... Que había dos metros de distancia... Corría un hombrecito de unos 30 centímetros... Todo negro... Con cara de viejo y ojos rojos... Me miró y se fue corriendo... Esa noche no pude dormir... Entré al perro para que esté conmigo... Esa noche fue terrible... Desde esa noche no lo vi más... Pero nunca voy a olvidar esos ojos rojos... Pienso que habrá sido el bombero... El programa buenísimo... Gracias por estar ahí... 1127841073... Héctor... Héctor... Buenas noches... Quería comentarles mi historia... Quería felicitarte ante todo por el programa... Te escucho hace muchísimos años... Mi abuela estuvo internada en el Argerich... Muy grave... Muy grave con COVID... Ella además tiene otras enfermedades... Lo venció este viernes... Salió de alta... Y hablando con ella hace dos días... Me comentó que... Casi todas las noches... Cuando todo se alquietaba... Venía a verla un hombre de un sombrero... De una galera negra... Venía a buscarla... Y... Y ella se enojaba y decía que no... Y gritaba... Obviamente... Cuando venía a verla... Prendía la luz y ya no había nada... Pero... Varias noches... Venía a verla al hospital... Este hombre... Y bueno... Esta sombra... No sé... Eh... Esto es de un hospital público... De... 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 Capital Federal... ¿No? En este momento están peleando contra el COVID... Bueno... Ella estaba... En cardiología... En el sector de cardiología... Y bueno... Sencillamente eso... Este... Buenas noches... Gracias... Héctor Rossi... En la POP 115... Hanna, ¿estás en el teléfono directo? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bajá la radio. Bajá la radio y escúchame por el teléfono. Esto es en vivo. A ver, a ver, a ver. Ahí estoy. Ahora sí. Lo que pasa es que me hice lista, entonces no puedo dejar de escucharlo. Excelente. Bueno, ¿vos tenés una historia, según lo que adelantaste, del cementerio de Chacarita? Sí, bueno. En realidad, a ver, es así. Mi único hijo, no, no me voy a extender el tema. Mi único hijo, fue que se formó la praxis, hace cinco años. Mi único hijo de 22 años, Juan Manuel. Quien cuida, como se le llamó la morada, yo soy hinduista, mi hijo era budista. Entonces yo le llamó la morada, porque yo sé que él no está así. Él está conmigo, está con todos sus seres amados y vive, vive, vive en lo que llamamos nosotros espiritualidad, más que todo, ¿no? Pero Juan, quien cuida el lugar, bueno, el otro día, él me dice María. Entonces, porque mi verdadero nombre es María Alejandra, pero el diminutivo es Jana. Me lo puso un tío. Y, bueno, lo voy a hacer corta. Él me llamó la atención que a las diez y media de la noche tenía una llamada perdida de él. Inmediatamente, la causa de mi hijo es penal y civil, porque es mala praxis. Y entonces yo tengo temor, o sea, me dice, qué raro que Juan me esté llamando hasta ahora. Entonces le dice, Juan, ¿qué tal? Bueno, me dice, ah, María, María, no, está todo bien, quédate tranquila, quédate tranquila. Pero te escuché en la radio. Le digo, ¿cómo en la radio? Dice, no, nuestro drama que yo sigo desde hace mucho tiempo, que mucho tiempo no estuvo. Y, bueno, de ahí que yo lo sigo. Y cuando yo escuché tu voz, enseguida la pude reconocer. Entonces me contó algo que pasó cuando él empezó a trabajar en Chacarita, hace algo más de diez años. Y le digo, bueno, pero contá la voz en primera persona, viste que Héctor dice siempre, contá la primera persona. Y entonces me dice, ay, no, no, me da vergüenza, yo quiero que vos la cuentes. Pero bueno, está bien, me la contó y yo, si querés, te la cuento. Sí, claro. A mí y a toda la gente que está del otro lado, te escuchamos. A toda la gente, perfecto. Bueno, había una bóveda, hay una bóveda en el cementerio de Chacarita, en donde toda una familia falleció por la Fiedra Amarilla. No quedaba nadie, 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 absolutamente nadie vivo de la Fiedra Amarilla. Ya sabemos el tiempo que ella hace. Así que, bueno, la gente del lugar, la gente de los operarios del cementerio, sin falta de respeto y nada por el estilo, tomaron ese lugar porque nadie lo iba a ver como lugar de donde cambiarse, no sé, por ahí charlar, cambiarse, tomar un mate. A mí me parecía medio cabroso, no sé, yo no sé, pero bueno. Ellos lo tomaban así, como algo no tenían en ese momento, una oficinita como tienen ahora, o casitas y demás. Entonces, bueno, dio el tema que a una de las personas que estaba así como operario, dio un cuadro de La Última Cena. Y dijo, me gusta mucho ese cuadro, era un óleo antiguo, y dijo, me gustaría llevármelo a mi casa. Los demás compañeros le dijeron, como que hicieron como un signo de, bueno, hace lo que quieras, pero no nos parece. Y dijo, no, me lo voy a llevar a mi casa un día. Pasó, 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 un día se lo llevó a la casa. Bueno, el deslegio que se lo llevó a la casa, esta persona, se despertaba todos los días a las tres de la mañana, y no podía conciliar más el sueño. Tenía siempre, no una visión, digamos, realmente no era una visión que veía esa persona, pero sí le tenía entre sueños una persona calva que le decía que tenía que devolver ese cuadro, que lo tenía que devolver al lugar donde lo había sacado. Nada malo, pero digamos, o sea, no lo amenazaba ni nada, pero decía, tenés que devolver ese cuadro. Ese cuadro tiene que volver al lugar que estaba. Este hombre no le hizo caso, no le hizo caso, dejó que el cuadro siguiese en su casa, y empezaron a ocurrir situaciones raras en la casa, como que la esposa tampoco podía descansar, sus hijos tampoco, él muchísimo menos, hasta que en un momento apareció esa persona diciéndole que ese cuadro tenía que ser devuelto sí o sí. Bueno, un día cuando regresan ahí a Chacarita, este hombre coloca el cuadro donde estaba. Los demás compañeros se mofaron un poco de él, se reían y decían, ¿qué pasa? ¿Tu señora no le gustó? ¿Qué pasa? ¿Le tuviste miedo? Y él les dijo la verdad, ¿no? La verdad es que, sinceramente, que lo llevé, no pude dormir. Siempre tenía algo. Y se me apareció una persona calva que me decía que tenía que dejar el cuadro donde correspondía, del lugar donde me lo había llevado. Ahora, ¿cómo sabe esa persona calva? Que yo me lo había llevado, cuando yo nunca vi una persona calva. Y uno de los compañeros le dijo, ¿quién? Ese señor, que había una foto de una persona calva, vestido de un traje antiguo, y era el, digamos, jefe de familia, de ese clan de familia, por llamarlo X, no sé el apellido, o si no sé, no vale decirlo, quien pedía que ese cuadro, por X motivo, tenía que estar en el lugar que correspondía. ¡Qué locura! Más allá, más allá que el lugar, por la epidemia, haya sido muchos años, ese lugar, ese cuadro tenía que estar donde tenía que estar. ¡Claro! Tremenda la historia y muy bien relatada. Hanna, te mando un beso muy grande y te agradezco que estés esta noche con nosotros. No, al contrario. No, al contrario. Y yo a ustedes los felicito porque lo toman todos los temas con mucha altura y, bueno, como esta persona no se animó a contarla, pero yo tengo muchas historias más, de las lindas y de las otras, digo yo. Claro. No, pero tengo muchas que son muy lindas con conexión con mi padre, que ha fallado. Volveremos a hablar entonces. Te mando un beso grande. Bueno, igualmente. Y gran saludo a todo el equipo. Gracias, un beso. Chau, chau. Gracias, un beso. Chau. Hanna en vivo. Qué fuerte la historia, ¿no? Del ser espectral que se le aparecía reclamando en definitiva lo que era suyo. Yo no sé si contarles a todos los que están manejando una historia que me narraban ayer cuando salía del Canal 26. Ayer salía del Canal 26 a las 4 de la mañana y estaba terminando el bonus, porque ahora hay bonus, ¿vieron? De 2 a 4 de la mañana acá en Pop sale el bonus. Es un programa repetido. Bueno, yo salgo del canal en San Justo y pasa un colectivo de la línea 55 que me toca bocina, estaba vacío, frena el chofer, me reconoce y me dice Héctor, te estaba escuchando a vos, estaba escuchando el bonus acá en Pop. Baja y me cuento una historia que tiene que ver con lo que ocurre a esta hora de la noche en las inmediaciones de, no voy a decir de qué cementerio, de un cementerio que está en provincia. Él me dice que se materializan espectros sentados en el asiento trasero del colectivo, pero también él me contó que había sido muchos años remisero y que le pasó cuando circulaba cerca de ese cementerio, sentir un escalofrío en la espalda, sentir una presencia en el asiento trasero, levantar la vista por el retrovisor y ver cómo se materializaba un espectro, cómo de abajo para arriba se asomaba una cabeza de alguien que no dejaba ver su rostro, que estaba con la cabeza para abajo, agachado, pero que podía sentir la presencia, que lo podía ver por el retrovisor y que podía oler, bueno, justamente el aroma ha podrido, ha muerto. Y por el retrovisor lo veía. Me dijo este hombre que no hay que darse vuelta, que no tenés que darte vuelta, que tenés que levantar la vista del retrovisor y seguir mirando para el frente. Que si vos haces contacto visual, aunque sea por el retrovisor, con estos espectros, se te pega el muerto. Y después te acompaña a tu casa. Ojo, eh, los que estén manejando tengan cuidado, manejen con precaución. Yo sé que esto les está poniendo la piel de gallina a los que están manejando. Tengan cuidado. Ya saben, miren para adelante, miren por el parabrisas, por los espejos. Atentos a la ruta, atentos al camino. Pero esto es real, eh. Pasa en un cementerio del Gran Buenos Aires. No voy a decir cuál es para no sugestionarlos más. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Contanos tu experiencia paranormal. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. El WhatsApp de la noche paranormal. El déjà vu y las historias y teorías que tratan de explicarlo. Es uno de los fenómenos que más interés despiertan en el ser humano, puesto que es un acontecimiento un tanto extraño y que ocurre a todo el mundo en algún momento de su vida. No es más que el término ya visto en francés. Un déjà vu ocurre, por ejemplo, cuando nosotros caminamos por algún lugar, por alguna callecita, vemos un arbusto, una flor, y de pronto decimos o pensamos. Yo ya estuve acá en algún momento de mi vida, en el pasado. Yo ya lo viví. Hasta ahora, el carácter imprevisible y fugaz de este fenómeno no había permitido estudiarlo en un laboratorio. El equipo del doctor Chris Moline y la Universidad de Lees en Gran Bretaña lo han conseguido provocándolo por medio de hipnosis. Es así que estudian la relación con el proceso de la memoria y la conciencia humana. Muchos especialistas señalan diferentes variedades dentro del déjà vu, dependiendo del tipo de vivencia. Hay varios tipos de déjà vu. Por ejemplo, déjà, vécu. Se trata de una sensación de haber pasado previamente por una experiencia, cuando en realidad es la primera vez que la estamos viviendo. Son la mayoría de los déjà vu que sufrimos, en concreto, un tercio de ellos. De jesenti, lo que se conoce como ya sentido, se diferencia del anterior, que implica una precognición y que lo que se recuerda son solo sensaciones. Sucede a veces en epilépticos, por ejemplo, con daños en el lóbulo temporal. La explicación más compartida dentro de la comunidad científica para explicar estos sucesos está relacionada con el proceso de almacenamiento de la memoria. Más concretamente, se afirma que ocurre un pequeño lapsus o un retraso a la hora de percibir el estímulo externo y por ello da esa sensación de que ante nuestros ojos está apareciendo algo que ya hemos vivido. Pero el déjà vu, por su extraña naturaleza, es un tema que no escapa a las garras de lo paranormal. Muchas extrañas teorías circulan por la red, como que es un síntoma de sufrir premoniciones, que se debe a una visita a un universo paralelo o algunos hablan de causa de abducciones marcianas. Otras teorías afirman que podría deberse a una superposición entre los sistemas neurológicos responsables de la memoria reciente o de corto plazo y aquellos responsables de la memoria a largo plazo. Este desfasaje crearía un ligero retraso en la percepción y recepción de las entradas perceptivas y como consecuencia de esto, la mente inconsciente recibe el entorno antes que la mente consciente, recreando la sensación de un recuerdo. Al margen de los estudios científicos, el carácter desconcertante del déjà vu ha dado lugar a una serie de teorías relacionadas con la metafísica, la reencarnación y los poderes ocultos. El déjà vu se convertiría en evidencia de recuerdos de vidas pasadas. Es una manera en que la percepción llega a tal punto que podemos recordar hechos de vidas anteriores. Mucha gente piensa que es producido porque el espíritu abandona el cuerpo y viaja en el tiempo y en el espacio. De antemano, ve aquello que sucederá y cuando pasa de verdad, nos es familiar porque nuestra esencia ya vivió ese momento. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la POP 101.5 Esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101.5 Habla Esteban, soy Barrendero acá en Villa de Voto vivo en Florencio Varela a una escuadra del cementerio Bueno, te paso a contar mi historia mi historia en realidad me pasó en pleno día eran 2 de la tarde de 2 y media de la tarde Yo estaba afuera lavando el auto yo estaba afuera lavando mi cochecito y bueno, viene mi padrastro no, en su motito tiene una 110 que hace unas cobranzas bueno, él vende tendedero qué sé yo y nada estábamos charlando con él me vino a pedir una herramienta veo que por el coladito mío pasa mi hijo mi hijo Ian tiene 7 años y bueno, pasa por el costadito mío yo dije, bueno con este calor encima estaba sin visera nada hacía mucho calor sin visera nada en remerita y no le alcanzé a ver si estaba descalzo o no pero bueno pasa por el costadito mío sale afuera a la calle todo esto lo hace con la cabeza agachada y bueno no le dije nada porque pensé que mi mujer lo había mandado a comprar bueno sale afuera en esto que él sale afuera yo cierro el portón y lo vi como se alejaba me quedo charlando con mi padrastro qué sé yo y atrás de mi hijo va un nene que es del barrio hay que son amiguitos viste y se me hizo extraño que que el nene no lo llame nada viste capaz que se habrán peleado que los chicos se pelean y se reconcilian rápido bueno no le di bola pasaron como 6-7 minutos o 10 ponerle y este nene que fue atrás de mi hijo venía pero no podía ser porque el negocio estaba en la esquina y por lógica mi hijo tenía que venir primero porque llegó primero mi hijo y ahora le dije a mi padrastro andá fijate en un toque hasta la esquina a ver si si está mi hijo y se fue hasta la esquina y volvió y asustado me dijo no, no está Esteban y nada agarré me metí para adentro y le dije Jessy y cuando le digo Jessy lo veo a mi hijo que estaba con otra remera sentado al lado de mi mujer estaba estudiando y me dijo mi señora que de ahí no se movió hacía una hora que no se movía de ahí y era imposible que que yo lo haya visto que salga afuera cerré el portón y y nada él se fue para la esquina caminando te digo más tenemos como es un barrio que recién empieza él iba pasándole el dedito al tejido hasta la esquina quedé quedé mal con eso porque no es que vi una criatura y se me apareció era mi hijo era mi hijo con con otra remera nada más que eso bueno Héctor esa es mi historia y es totalmente real y nada me pasó a mí tengo testigos y nada y tengo otras historias también pero bueno para más adelante muchas gracias muy lindo tu programa contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 en quinto ecuador en quinto ecuador está ella que como cada lunes y miércoles vuelve a la noche paranormal en twitter arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad en vivo está maría jose roballo con nosotros hola majo estás ahí hola héctor cómo estás buenas noches buenas noches aquí estoy pero no en quinto ah bueno dónde estás estoy en guayaquil por ahora en guayaquil bueno por trabajo no sí sí por trabajo yo vengo una vez al mes por lo menos acá y estoy aquí en guayaquil con una vista hermosa del río qué lindo oíme primero cuántos kilómetros a cuántos kilómetros está guayaquil de quito verás normalmente nosotros acá jamás hablamos de kilómetros nadie te va a poder responder eso con exactitud yo te puedo decir que son alrededor de 400 nosotros acá nos referimos a una ciudad con otra en tiempo entonces quito de guayaquil está a 8 horas de distancia por tierra y a 40 minutos por avión bien y guayaquil ahora bueno vamos a contarle a la gente que vos estás dos horas atrás el horario de ecuador es dos horas atrás o sea que recién es la tardecita noche la que estás viviendo qué temperatura tenés una linda temperatura sí acá en guayaquil siempre hay calorcito como les he contado varias veces acá no tenemos estaciones entonces aquí en guayaquil todos los días hay una temperatura que varía entre los 20 y los 30 grados ahorita están haciendo 25 grados está súper lindo agradable y guayaquil es hermoso tendrías que venir también bueno cuando vaya voy a hacer el programa desde allá y voy a ir visitando cada lugar y tengo que probar tus pasteles que venimos prometiendo desde la primera época de pop allá para el 2015 y 16 claro que sí si quieren ver mis pasteles nunca promociono esto pero en realidad tengo mi página de instagram pueden apoyarme ahí están mis pasteles que están en pasteles y empanadas de alma se llama la página o si no María José Roballo me pueden buscar ahí ven mi foto que ya me conocen y me pueden seguir en esta página que es donde hago los pasteles para la gente de la radio que va a decir esto es un chivo de Héctor no no es un chivo porque los pasteles los vendes en Ecuador vos estás en Ecuador si nada que ver pero es por apoyo a la página en realidad pero aspir igual poder ir allá un día y ahí hago un pastel para compartir con todos los oyentes en la radio yo te propongo esto cuando vengas a la Argentina venís acá al estudio de la pop y haces dos pasteles uno para nosotros para Lautaro para Mauro Campagnolo para Iván para Lamona todos los que estamos acá en el estudio y otro para sortear entre los oyentes de pop que te parece dale claro que sí lo que necesito es la cocina de tu casa y un horno nada más bueno yo te la presto yo te la presto perfecto bueno estamos en vivo con María José Roballo desde Guayaquil en Ecuador en esta super noche de miércoles y primero te pregunto ¿subiste algún contenido a las redes? sí subí un contenido que es la segunda parte del que había anunciado de este video que tuvo muy buena repercusión del guardia que tuvo un ataque que es 100% real tuvo un ataque de un fantasma mientras hacía una ronda y esa era la primera parte y ahora ya subí la segunda parte que es la entrevista con el guardia que cuenta la historia impresionante de cómo pasó este ataque que no es solo lo que vemos en imágenes porque yo lo corté a 58 segundos es un video bastante largo donde este fantasma tiene una interacción primero con él y después pasa a atacarlo así que no se lo pueden perder está subida la segunda parte y me encanta que tengan interacción que comenten que digan lo que piensan y así podemos tener más relación mediante las redes sociales todo esto en arroba dama oscuridad arroba dama oscuridad pueden ver eso en twitter arroba josefa arroba yo siempre con el hashtag numeral pop paranormal y la historia de hoy cómo se titula y cómo llegó a vos esta historia viene en realidad más que una historia contada es algo que yo no lo pude ver pero lo pude vivir en primera persona y es acerca de un mito que bueno la mayoría de personas lo tenemos como mito pero que según un pueblo de Bolivia es una realidad y es la existencia de las sirenas y estas sirenas están precisamente en el lago Titicaca bien suban el volumen una historia más de María José Roballo en vivo te escuchamos Majo bien esta historia como les digo sale de Bolivia precisamente del lago Titicaca un lago que encierra un montón de misterios que se sabe hace mucho tiempo que es un lugar donde no se conocen ciertas partes su profundidad y donde se dice que toda una comunidad intraterrena esta sería subacuática y de hecho se dice que ahí viven varias varias naves nodrizas que salen que han sido vistas por las personas que salen directamente del agua hacia los cielos pero no solo ese es el misterio del lago Titicaca sino también la existencia de sirenas y es tan así que hace muchísimos años estamos hablando de cientos de años esta comunidad que es la de los aymaras tuvieron como diosas o como deidades a las sirenas de hecho tenían esculturas conversaban con las sirenas y hay en el centro de una ciudad en Potosí una iglesia donde la representación de la virgen para que tengan una idea llamémosla virgen de esta deidad es una sirena que está como en un bivalvo sentada ahí y lo que pasó es que cuando llegaron las conquistas españolas ellos decidieron romper todos estos estas dioses de estas imágenes y las pasaron a una virgen a una virgen como la conocemos ahora y de hecho transformaron esta comunidad en una comunidad católica pero lo extraño es que hay un lugar aquí a un lado del lago Titicaca que se llama Copacabana y Citubas y tienes paciencia muchos turistas y personas de ahí han podido ver y hablar con las sirenas hay personas que dicen que se les acercan para conquistarlos y mucha gente ha perdido la razón o simplemente se ha despojado de todas sus pertenencias ha pasado como otro nivel de conciencia y dicen otras personas que simplemente se dejan ver la realidad es que si ustedes investigan estas representaciones de las sirenas van más allá de 500 o 600 años y es algo que estas personas que no tienen regularmente mucho acceso a internet y a las cosas que vemos ahora siguen pensando viendo y hablando con una naturalidad y te comento que cuando yo estuve por allá tú le puedes preguntar a cualquier poblador y todos ellos te van a hablar con mucha naturalidad de las sirenas que viven así que les quería comentar esta historia para que investiguen para que averigüen y sepan que en Bolivia hay una comunidad que respeta y que está seguro que las sirenas existen no sabemos si es parte de esta comunidad alienígena entre comillas que también hay muchas pruebas que viven ahí o si son otra especie pero salen y se han dejado ver por muchas muchas personas María José Roballo en vivo en la noche pop especial paranormal de este miércoles como siempre deja en este caso la historia abierta para que ustedes opinen con el hashtag numeral pop paranormal pop paranormal pop paranormal en twitter arroba héctor locutor me etiquetan a mi arroba josefa arroba yo la etiquetan a Majo y también pueden reportarse en el instagram arroba dama oscuridad el próximo lunes volvemos en vivo que te parece Majo si el próximo lunes estamos conectadísimos como siempre ya saben que me encanta compartir con ustedes me encanta contar las historias y estar contigo Héctor por supuesto en la pop un beso grande Majo buen fin nos vemos el lunes un beso que estén muy bien chau 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 María José Roballo en vivo en la noche pop especial paranormal son historias verdaderas gustavo gómez en twitter hola héctor saludos desde virrey del pino te escucho con mi hermano walter mandales saludos está maritú también desde gleu lorena paola marilyn micaela barbero cedrón 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 quieren que me reporte me reportó uno de los oyentes fundadores desde el 2015 firme con vos y con todo lo demás ya lo saben dice numeral pop paranormal y me etiqueta a mí arroba héctor locutor arroba soy la mona ok arroba pop radio 115 estamos en vivo estás escuchando a héctor rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 hola héctor cómo andan mi nombre es carolina trabajo en el peaje rama campana en el turno de noche bueno tengo ya llamé otras veces por otras historias pero bueno esta es la más reciente que me pasó fue en para pascuas en el domingo de pascuas con una amiga que es paya médica yo me dedico a hacer huevos de pascuas y repartir en los hospitales y ella me va acompañando este y este bueno empezamos acá por la zona nosotros vivimos en la zona de malvinas argentina fuimos al hospital trauma de malvinas argentinas a repartir en la parte de pediatría a los chiquitos bueno en las guardias resulta que después decidimos ir a todo esto con mi marido que nos iba llevando en el auto al hospital mercante que queda en José C. Paz y bueno entramos con la guardia pedimos para ir a pediatría repartimos a los chiquitos de nuevo todo y bueno mientras salíamos mientras volvíamos caminando íbamos por las guardias viendo chiquitos y también dándole con las mamás y a su vez cuando salimos a la calle también miramos para los costados a ver si había algún niño niña dando vuelta por ahí entonces a lo cual mi amiga Giovanna se llama me dice allá enfrente hay una nena con los papás estaban sentados justo bajo un árbol los papás y la nena entonces miro y le digo ah sí la veo a la nena cruzamos seguimos charlando y cruzamos y nos dirigimos hacia la nena para llevarle un huevito para irse para los padres y bueno a medida que nos vamos acercando al árbol donde estaban sentados el papá con la nena nos acercamos a darle el huevito y la nena ya no estaba entonces con mi amiga empezamos a buscarla porque dijimos bueno voy a estar corriendo no había nadie no había nadie a mi alrededor mi amiga me mira y me dice viste lo que yo vi las dos medias impactadas no con miedo sin impactadas seguimos caminando para que no sea tan obvio de lo que nos había pasado porque obviamente nos impactó hicimos unos metros más y decidimos volver a ver si por ahí nos habíamos equivocado habíamos visto mal nos volvemos a acercar y resulta que esos padres o parientes de la niña no sé qué sería estaban llorando desconsoladamente así que bueno nosotros sentimos las dos creo que la primera vez que me pasa que vemos veo con otra persona algo y bueno obviamente que las dos sentimos que era una niña que o se se estaba despidiendo de su de su familia o algo nada algo había pasado este bueno esa es mi historia la cual nos como te digo no nos resultó feo no nos resultó no nos dio miedo para nada al contrario por la acción que estábamos haciendo sentimos como la mirada cuando la niña nos miró como una mirada de alegría y bueno y después sucedió eso que no había nadie y estaban esos padres llorando desconsoladamente así que bueno actores esa es mi historia les mando un beso a todos este programa está muy bueno como siempre espero algún día poder volver a hablar con ustedes saludos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy son historias reales contadas en primera persona 11 27 84 41073 hola Héctor soy Nahuel yo trabajé en el puerto de Buenos Aires hacía control de contenedores una madrugada llena de neblina haciendo plazoleta entre las estivas había un contenedor semi abierto sentí un escalofrío más fuerte que el frío que hacía de curioso le dije a mi compañero de móvil que pasemos de vuelta y del mismo contenedor se veía una silueta impenetrable como si no le cayera rocío encima es algo inexplicable emanaba vapor como si estuviese condensando muchas gracias Héctor por haber vuelto extrañaba tus noches terroríficas estamos con la familia escuchando hola a todos buenas noches solo digo que cuando esto me pasó yo tenía 12 años no puedo pasar datos personales ya que soy menor de edad espero que no moleste mi padre trabajaba de remisero en la casa no había nadie en la cocina había una ventana que da al patio estaba en la casa de mi abuela precisamente en la cocina estábamos charlando mientras cocinábamos en eso veo a mi padre pasar por la típica puerta con su campera de adidas la que usó toda su vida le digo a mi abuela llegó papá voy a buscarlo para saludarlo y no había nadie yo mismo me dije bueno debe estar en su casa acomodándose esto fue en la casa de mi abuela que es adelante y en el patio del fondo estaba la casa de mi viejo fui para el fondo a buscarlo y no había nadie me quedé pensando dije no puede haber salido de vuelta a la calle porque hubiera escuchado la puerta de chapa le dije a mi abuela abu papá no llegó pero lo vi pasar ella me dijo quédate acá adentro se fue a buscarlo y no lo encontró hasta el día de hoy no sabemos qué fue eso la segunda y más corta es cuando estábamos nuevamente en la casa de mi abuela pero esta vez en el fondo estaba con mi viejo y mi hermana acostado ya casi por dormir cuando escucho un canto fuera del terreno pero no le di bola me desperté a la mañana y se me ocurrió decirle a mi abuela abu a la noche escuché un canto en la calle lo que ella me dijo yo también escuché ese canto a la noche ella supuso que fue mi tía fallecida ¿por qué? porque se cumplió un año de su fallecimiento justo ese día me pasaron muchísimas cosas más pero otro día les contaré todo esto que les cuento es real hector hector buenas noches para todos me llamo ariel mi historia comienza así un día estábamos jugando a la pelota en la calle de unos amigos luego de jugar un partido de casi una hora mi amigo se puso a llorar entre todos lo tratamos de calmar mi amigo llamado nicolás secándose las lágrimas nos contó entre llantos que vio a su abuelo que ya hacía un tiempo había fallecido todos nos quedamos paralizados por unos segundos hubo un silencio que nos puso la piel de gallina luego de lograr calmarlo decidimos cortar todo ahí cada uno se fue a su casa al llegar a mi casa dejé la pelota en mi pie se me fui a bañar cuando me estaba bañando empiezo a sentirme observado en ese momento no le di mucha importancia a la hora de ir a mi habitación vi la pelota en otro lado que yo no había dejado la ventana estaba abierta pensé fue el viento en ese momento escuché a mis viejos llamándome para comer al terminar ya decidido de dormir me acuesto y apago la tele en ese momento todos los perros ladraban de una manera muy rara y escuché cosas que nunca había oído y ruidos me levanté de mi cama prendí la luz y lo vi juro haber visto al abuelo de mi primo mirar tras la ventana luego de eso se desvaneció mi historia es real recién estaba escuchando de que un papá decía de su hija que tenía un amigo imaginario o sea yo te estoy comentando esto porque tuve un papá espiritista y más o menos de lo que se trata si o sea si no lo diría es verdad si el espíritu te da miedo insultalo y si el espíritu no te da miedo ayudalo a que vaya donde tiene que ir a la luz o donde tenga que él estar ¿se entiende? mira con todo el tiempo este de la pandemia y todo mis hijas sobre todo mis hijas estaban muy con el tema del miedo la oscuridad de la muerte y todo y sabes que Héctor la muerte es parte de la vida o no no es parte de la vida si es parte de la vida nosotros nacemos crecemos nos reproducimos y morimos o sea la muerte es parte de la vida no hay otra historia por ende yo a mis hijas le digo bueno yo soy muy fanática de los ganser y de repente le digo bueno si yo me muero y están escuchando switch out of mind en la radio y está muy bajo y se sube de golpe porque soy yo o sea no hay que tenerles miedo no tenerles miedo eso es algo que a mí me enseñó papá no tenerles miedo si le tenés miedo putealos y si no le tenés miedo y bueno seguí como que no pasa nada este hay muchos niñitos como lo que contaron recién y que sí que es verdad que están necesitando son almas errantes que están necesitando que alguien les dé una mano o les dé un cariño cariño no puteada cariño ¿entendés? entonces hay de todo hay de todo yo soy sincera mis padres se separaron yo ya no quise saber más nada mi viejo antes de que se separaran dejó lo que era el tema este el epilitismo porque es muy jodido muy jodido muy jodido o sea yo lo viví y yo sé que es jodido es jodido porque les llenan la cabeza de tal forma que es como que no están acá son de otro planeta no sé a ver te puedo explicar una cosa decirte ah si yo venía para acá y me encontré con jesucristo en la esquina así eh así tal cual y yo ya siendo más grande le dije ay que loco mira que loco le digo yo me encontré con una imagen de axel rose y le ay no fue una una pelea que tuve con mi padre porque no le creí y no le creo ¿entendés? le llena mucho la cabeza o sea sé que hay cosas buenas y cosas malas pero le llenan muchísimo la cabeza muchísimo gracias por tu mensaje estamos en vivo si querés salir al aire escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 o grabá tu historia en un audio de whatsapp y me lo mandás 11 27 84 1073 o escribís tu historia y yo la leo 11 27 84 1073 o me seguís en instagram en arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok y seguime en instagram hacé una historia en instagram mostrando que estás escuchando la pop 101.5 en toda la argentina mostrame si terminaste de cenar si estás haciendo sobremesas si estás laburando subí la historia a instagram y etiquetame arroba héctorlocutorok arroba pop radio 101.5 quien habla en vivo buenas noches aló si como te llamas si buenas como estas te llamo Alexander Vergara hola Alexander si Alexander te escucho tengo varias varias historias una de las más cortas es yo trabajo en una ambulancia verdad estaba en la zona de San Isidro y ese en la base ahí existe un fantasma muchas personas muchos compañeros médicos se tenían que ir a veces porque cuando uno dormía cuando descansaba le jalaban las sábanas las piernas luego le pagaban el televisor bueno en un día estaba lloviendo duro y nosotros nos salimos a hacer un servicio cuando llegamos la base de nosotros lo estaban llamando diciendo que necesitaba porque estaban pidiendo mucha ayuda por favor y una radio y aérea estaban pidiendo ayuda por favor ayuda ayuda él quiere matar ayuda entonces la central a nosotros nos llama pidiendo que pasaba si necesitaba una policía para mandarles nosotros no nosotros no estamos adentro de la base no porque hay alguien adentro de la estación estaba pidiendo ayuda cuando ingresamos no había nadie nadie a nada nada pero después a rato comenzaron a lo que es las puertas y el televisor a prenderse a apagarse y a moverse todas las cosas bueno esa es una de las historias muy más cortas Dios perdón perdón repetime ¿dónde pasó esto? en una base de cenisidro de una ambulancia no puedo decir el nombre por las dudas bueno el otro es una también en el shopping un shopping de cenisidro también pasó casi muy pero ya con una foto de un fantasma de una niña esto sucedió hace como más de tres años estamos en la estación entonces a un vigilante lo mandan a mirar porque había mucho ruido ya eso eran las horas de las tres cuatro de la mañana y el vigilante fue a la estación para mirar qué pasaba cuando vio a una niñita sin piernas flotando en un poste el compañero vigilante estaba reasustado enfocó pidiendo ayuda las cámaras enseguida focaron y tomaron la foto y el cual ya tengo la prueba la pasamos la foto y ese día el vigilante mal tuvieron que llevarlo a un centro psicológico porque quedó bastante traumatizado por la niña y la foto la mandaste vos al whatsapp porque yo ya la vi sí esa es fuerte la foto la puedo publicar la puedo compartir en twitter con la gente sí 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 bueno la voy a subir con el hashtag pop paranormal si me permitís ahora cuando corto con bola subo al aire sí sí no hay incluso yo tengo mucha anécdota porque pasa que yo siento pero no lo veo me aviso cuando siento lugares que son muy fuertes siento una opresión muy muy no sé cómo decirte en los hospitales en lugares muy así en los hospitales cuando hay un centro de urgencia donde está la muerte no puedo pasar incluso no puedo no podés no puedo dios siento algo y pesado alexander buenísimas historias escúchame la próxima seguimos charlando así le doy lugar a otro oyente pero quedate obviamente estamos conectados y seguimos charlando más adelante qué te parece sí los días lunes y martes puedo echar puedo decirte varias historias y todas son ciertas que me han pasado dale te mando un abrazo listo muchas gracias gracias a vos 11 27841073 11 27841073 son historias reales en primera persona hola esto es Rosy soy Juan Rosy de la provincia de Entre Ríos quería contarles lo que le sucedió a mi madre más o menos en el 79 vivíamos en el campo y bueno mi madre era se iba a un almacén era de invierno de lluvioso calle de tierra y vio una persona un chico de 10 años más o menos y corrió mi madre para alcanzarlo para ir junto al almacén y cuando iba llegando casi a 5 metros se metió en un monte y mi madre pensó que por ahí se había querido esconder o algo y bueno esperó un ratito y vio que no salió más y se fue mi madre pero miraba si quedaron las huellas de esa persona ¿no? no había nada bueno al ocurrir de dos o tres días comentó lo que le había sucedido y bueno en el almacén ¿no es cierto? y bueno este y un hombre que estaba ahí vio dice yo también lo vi a esa criatura en una chacra que habían reces vacas malas ¿no? y corrió este hombre para ver que no le pasara nada a esta criatura y cruzó por esa criatura por entre el medio de los animales eso y como si nada y al cruzar por entre el medio de los animales desapareció y después mi madre se quedó asombrada lo que había sucedido así que bueno esa es una pequeña historia después hay muchas cosas que le sucedieron a mi madre a mi también pero en otro momento se lo voy a contar espero que lo escuche y bueno soy Juan Rossi del Partido Moreno Héctor Rossi en la Pop 101.5 tocallo de apellido en vivo está Nacho Nacho estás por teléfono ¿cómo te va? ¿cómo va? buenas noches buenas noches te escuchamos escuchamos tu historia te cuento que a más o menos un año y medio tuvimos la lamentablemente de mi suegro bueno él tenía el turno de darse añar la 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 para que te escucho Banca Nacho que te escucho re mal no sé si estás moviéndote si estás en algún lugar cerrado te escucho muy mal a ver repetime no tenés buena señal loco no sé dónde estás pero no tenés buena señal si te podés acercar a un lugar al aire libre al cielo estoy viajando ah estás viajando bueno a ver intentémoslo Nacho decime de nuevo a ver lamentablemente se escucha mal loco te mando un abrazo perdón a veces se escucha mal las comunicaciones 11 27 84 10 73 tu historia en el aire hola Héctor feliz por tu vuelta te cuento esta historia paranormal mis abuelos tenían un campo animales y un auto forté que era novedad en esos años lo usaba de taxi a veces mi abuelo salía a trabajar de noche como había cuatro de los que se disfrazaban de animales para robar el ganado le decía a mi abuela que tenga a mano en la escopeta una noche mi abuela escuchó un grunido intenso de un chancho te imaginas que miedo el chancho era grande miró por la ventana y vio a lo lejos un humanoide mezcla humano y chancho que no se debían pies y caminaba deslizándose como los fantasmas así deslizándose en el aire mi abuela no era corajuda le agarró miedo pero tenía acción tomó la escopeta se paró frente a la puerta por las dudas preparada para disparar de pronto se mueve el picaporte lentamente como si quisiera entrar una persona entonces la puerta tenía una tranca de lado a lado de hierro y se movió sola te imaginas que miedo lentamente se fue abriendo deslizándose hasta caer la tranca mi abuela tenía miedo de repente se abrió una puerta y disparó la puerta de calle por supuesto y disparó pero no había nada ni nadie en los alrededores te cuento para finalizar eran las 3 de la madrugada no sé qué habrá sido bueno chao salud un beso hay sucesos que no podés explicar pero sí contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Karina estás en vivo por teléfono estás ahí sí hola buenas noches buenas noches bienvenida queremos escucharte escuchar tu historia bueno mi historia es la siguiente hace un par de años murió de una forma trágica a mi nuera y nunca se me apareció nunca nada nunca soñé con ella nada no se murió de una muerte natural si no se suicidó un tiempo atrás después de un año y pico estábamos en casa nosotros tenemos en el pasillo en la entrada un espejo que está murado a la pared a murado a murado teníamos un espejo bueno una noche de verano sin viento sin nada está mi esposo y mis dos hijos y de repente siente el crack y se parte solo el espejo yo justo venía de la calle y bueno me comentan la situación a la media hora así lo tiramos no quise tener nada roto de vidrio nada lo tiramos y pasó un tiempo yo le saqué fotos al espejo así todo partido porque no se cayó al piso se partió y quedó el espejo el cuadrado del espejo quedó pero no se cayó en los vidrios quedó todo partido pasó un tiempo y traje a mi casa a una señora una vidente y cuando lo primero que hice es mostrarle la foto porque pasaban cosas extrañas en casa la foto del espejo y bueno lo primero que me dijo fue que en el espejo estaba la cara era de mi nuera y era mi nuera nunca tuvimos era ella el pelo como ella los anteojos todo nunca habíamos soñado con ella nunca había pasado nada extraño y es y vos la ves y es la cara de ella de la forma que la veas es la cara de ella dios que fuerte si y bueno eso es algo también pasó el tiempo y acá igual se siguen de vez en cuando escuchando cosas extrañas porque ella vivió un tiempo en casa con mi hijo pero nunca se escuchaban cosas y bueno y después hace un para un mes y pico atrás yo vivo en un departamento y bueno con mi esposo escuchábamos ruidos muchos ruidos de corría muebles y cosas así y bueno y en el baño me goteaba entonces le dije a la administradora bueno que se fije y llamó a la señora y vino la señora vino la vivió una señora grande ahí vino la sobrina a avisarme que no había nadie ahí que hace tiempo que no hay nadie ahí y y que estaba en esa casa murió muchas personas y que ellos también tenían miedo por esas cosas y seguimos escuchando que se corren los muebles pasos y todo pero no vive nadie arriba de casa claro gracias por contar tus historias Karina te mando un beso grande bueno muchas gracias muy amable buenas noches buenas noches fuerte cuando se habla de alguien que falleció de alguien que se suicidó estamos en vivo usamos numeral pop paranormal en twitter numeral pop paranormal si querés salir al aire escribís la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 1073 hay un video que subimos al instagram de la pop en arroba pop radio 101 5 el video de la entidad en la plaza frente al cementerio metete en arroba pop radio 101 5 dale like al video comentalo etiqueta a tus amigos o amigas y compartilo en tus historias también podes hacerlo en mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok y te metes en mi instagram me empiezas a seguir ahora arroba héctor locutor ok le das un like al video lo comentas etiquetas a tus amigos y si querés lo compartís en tus historias hola buenas noches héctor un programa hace rato que te escuchaba y ahora volví a encontrarte buenas como andan todo bien mirá te voy a contar una historia que me pasó hace como un par de años ya hace un 15 o 20 años un poquito menos y me había conocido una chica yo cuando esa época vivía en Casanova ahora soy de Catán y salimos una noche y después aparecimos en la casa y ya vivía en un tipo con mantillo un tipo pasillo que vivía y tenía mucho departamentito adentro te vamos a entrar por una puerta y bueno la conocí nos quedábamos a dormir y todo y yo dormía hace mucha tarde y nos tiramos en el piso con un colchón y tomábamos la pieza tiramos y se escuchaba a la madrugada que sentía que se abrían las puertas y los y la escena entonces las puertas se pusieron a mover todo con un ruido y yo le decía ¿qué pasó? no siempre hace eso pero es normal le digo yo a la chica y en eso sale como una luz de arriba del techo blanca que no tenía idea estaba morri yo estaba reasustado pero ella decía que era algo normal digo no es normal esto y bueno me quedo dormido fumo un cigarro y lo tiro por la mitad lo tiro así el costado y entre dormido siento como una voz o algo o algo escalofrío y abro entre los ojos así medio dormido y veo el cigarrillo en el aire que iba como caminando viste como que viste cuando tenés el cigarrillo en los dedos y iba caminando y se desaparecía en un pasillo que iba caminando y empezamos a ir y lo digo yo ¿qué pasó? y abrimos la puerta y salimos todos al patio salimos a la calle porque en ese pasillo tenés la calle salimos a la calle y nos desapareció el cigarrillo y cuando quisimos entrar la puerta no abría la calle y no la podíamos abrir y no podíamos abrir en eso llega un vecino de ahí pero ¿qué pasa? no sé si entraba la puerta y él abre y abre la puerta y entró es una locura y después lo enteramos que en ese departamento estaba viviendo ella había muerto o se había suicidado un muchacho hace muchos años y esa es mi historia buen programa que tengamos una noche llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter escribilo ahora ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal estamos en vivo miércoles 18 de agosto dale que se viene la historia ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el final es otro principio en primera persona me llamo cristian y soy de aedo esto que les voy a contar le pasó a mi madre y en parte también a mí ella maría nació en brasil vino a la argentina en 1984 y se instaló en aedo donde nací y me crié era una loca linda cuando yo era chico pero con el tiempo su extravagancia se convirtió en demencia total mi vieja se había criado en río de janeiro amaba la música disco y las películas de terror en esa época no le daba mucha pelota a la religión creció en una casa de obreros y vino a argentina enamorada de un porteño que al poco tiempo dejó porque la golpeaba de esa relación nací yo de cuando empecé a tener recuerdos a mi vieja siempre la vi yendo a misa los domingos aquella experiencia traumática la había acercado a la fe iba a una iglesia católica que quedaba en el barrio pero después empezó a ir migrando de catedral basílica o lo que fuese hasta que en un momento dejó de ir nunca la había visto tan devastada no paraba de llorar una tarde que fui a abrazarla al verla tan triste ella me dijo Cristian nunca dejes de buscar a Dios jamás porque él y Jesús son los que nos van a traer la vida en el fin de los tiempos no sé qué haría sin vos yo diría que ese fue el punto de inflexión cuando aquella mina simpática dejó de serlo empezó a ir a iglesias evangélicas con la misma inconstancia de siempre no sé si fue a otro tipo de culto sinceramente pero no me extrañaría ella nunca cuidó su salud y cuando yo tenía 18 años enfermó gravemente de diabetes y quedó completamente ciega yo debía salir a trabajar para mantener el hogar y con el poco resto que me quedaba Irma una vecina jubilada que había sido enfermera la cuidaba había trabajado muchos años en geriátricos y había aprendido braille para llevarle lectura a los internos así que empezó a enseñarle a mamá y en no mucho tiempo no sólo aprendió sino que empezó a leer libros por su propia cuenta obviamente el que más devoraba era la biblia Irma me contó en esos tiempos que mi vieja estaba obsesionada con la primera carta a los corintios sobre todo con el capítulo 15 donde habla de la resurrección de Jesús y de los muertos esto me perturbó un poco porque aún recordaba aquella frase que me había dicho cuando era chico sobre Dios Jesús y la vuelta a la vida al final de los tiempos decidí no darle importancia pero le pedí a Irma que me mantuviera al tanto si mamá se volvía loca no sabía de dónde podía sacar guita para internarla a los pocos años pude mientras trabajaba estudiar y recibirme de bibliotecario me habían ascendido en el trabajo y así pude solventar todos esos gastos le llevaba prestados algunos libros en braille que había en la biblioteca de Almagro donde trabajaba pero ella solo estaba interesada en la biblia solo con uno se interesó el misterio de Salem Slott de Stephen King para después revoleármelo diciendo que eran puras blasfemias de gringo hereje aunque algunas partes según ella no eran tan apartadas de la realidad en su momento no lo tomé más que como palabras salidas de alguien enojada con el libro la ceguera y con la dura vida que le había tocado al venir a un país que no era el suyo siguiendo un amor que la maltrató y no se hizo cargo jamás del hijo que tuvieron en común una tarde al volver del trabajo no estaban en casa ni mamá ni Irma solamente un papel con la letra de Irma que decía he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos al final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad 1 Corintios 15 51 53 no nos esperes volvemos tarde Irma y mamá esto me espantó mi vieja no podía caminar muy bien porque por la diabetes había perdido sensibilidad en los pies y debía usar un bastón no podían irse muy lejos a las 8 y media de la noche llegaron las 2 Irma se fue ni bien mamá se sentó y antes de que pudiera preguntarle algo mi vieja me dijo que habían encontrado una iglesia que les había encantado y decidieron ir en el auto de Irma que Irma la había cuidado bien que no me preocupara porque le había hecho muy feliz decidí irme a hacer las compras para la cena así me iba a dormir pronto la cabeza no me daba más debía dormir o dinamitar a insultos a mi madre ciega durante algún tiempo se repitieron estas ausencias no notaba nada raro en ambos hasta que una tarde al volver encontré que mi madre tenía ínfimas cantidades de tierra bajo las uñas le pregunté y me respondió con evasivas que había estado con las plantas junto a Irma que quizás no se había lavado bien que quién era yo para andarle investigando por las dudas pensé en echar mejor un ojo a lo que pasaba en otra de mis vueltas del trabajo volví en conectivo hubo paro de trenes así que no solamente tardaría más sino que iría totalmente apretujado pude subirme y viajar parado en la mitad del colectivo entre codos y axilas del lado que daba a la derecha del bondi y de los asientos dobles no es que la vista fuera hermosa pero lo único que podía hacer era mirar por la ventanilla porque no se podía hacer nada ni moverse medio centímetro para abrir un libro a la altura del hospital Posadas pude ver que en el estacionamiento del nosocomio estaba claramente mi vieja subiéndose al auto de Irma que le estaba abriendo la puerta llegué a casa cuando ellas estaban haciéndose un té les pregunté qué hacían en el Posadas e Irma miró a mi vieja fuimos a rezar por un moribundo nos lo pidió el sacerdote dijo mamá Irma asintió junto a sus cosas y se fue rápido a su casa todo me inspiraba cada vez más desconfianza mi vieja Irma lamentada iglesia cuya ubicación precisa nunca me daban una semana después pedí el día metí como excusa a mi madre lo que parcialmente era verdad le pedí el coche a un amigo y me quedé a una cuadra de casa esperando a que salieran Irma y mi vieja a las 3 de la tarde lo hicieron la seguí a una distancia prudencial no me quería sonnotar llegaron a Liniers por Rivadavia y después fueron a un lugar que quedaba a cuatro cuadras de la iglesia de San Cayetano pasé por la puerta con el auto y pude ver que enfrente junto a una imagen de una cruz y tres clavos a su alrededor decía igreja dos mortos a resucitados yo cada vez entendía menos pero sí que debía sacar a mi madre de allí y cortar con esa locura que iglesia de los muertos y resucitados necesitaba mi vieja si esto seguía así no iba a tardar en tener un brote psicótico con delirio místico pero grave y violento nada que tenga que ver con muerte y resurrección puede salir bien y menos aún con el fanatismo religioso que había acompañado a mi madre toda su vida estacioné el coche y fui a la supuesta iglesia esta pude ver que todo su frente tenía clavos incrustados en la pared varios oxidados formando cruces una vidriera una vidriera acompañaba a la puerta pero una cortina densa no permitía ver dentro golpeé una dos cinco veces la puerta cada vez más fuerte cuando iba a golpear por séptima vez un hombre abrió la puerta me miró volvió su rostro hacia adentro y gritó con marcado acento brasileño mairma la busca al filo la chica de oro chica de oro madre Irma cada vez cobraba menos sentido vino Irma hecha una furia echando al que creí brasileño preguntando cómo la se había encontrado que cómo me atreví a interrumpir en un recinto sagrado como ese que era un irrespetuoso y que me fuera urgentemente la hice a un lado y me metí a buscar a mi vieja el brasileño se me acercó y me pidió que me tranquilizara dijo que iba a llevarme con ella y que estaban esperando este momento hacía mucho tiempo fuimos juntos bajo la mirada estupefacta de los muchos presentes todos vestidos con una túnica blanca y varios con una ligera cara de imbéciles y un texto tatuado en su frente tras un cortinado pasamos a los fondos del lugar mucho más amplios que el local principal mi madre sentada en una silla alta tenía un martillo en la mano y tres clavos en la otra delante suyo había un hombre claramente muerto puso un clavo en su frente y dijo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y con cada persona de la trinidad clavó cada clavo en este cadáver que con rezos de los que estaban en el frente abrió los ojos y se incorporó el brasileño me acompañó al baño cuando empecé con las arcadas allí él me contó todo mi madre había encontrado la forma de traer a los muertos a la vida junto a Irma visitó morgues y cementerios pero los muertos volvían a hacerlo cuando cesaban los rezos ellas fueron con esta iglesia cuando encontraron la solución tatuarles en la frente los versículos 51 al 53 del decimoquinto capítulo de la primera carta a los corintios sólo así se mantenían vivos sólo así aquellos fieles que habían fallecido podían seguir yendo a la misa fieles como varios que vienen frente hace dos semanas pasó esto y diez días de mi muerte en un asalto el tatuaje que llevo en la frente me protege de la muerte definitiva pueden no creer nada de lo que les digo pueden pensar que soy un loco piensen lo que quieran lo que les conté es todo verdad modifique las direcciones y los lugares claro también la nacionalidad de las personas no tengo ganas que nos encuentren que descansen buenas noches y recuerden que siempre el final es otro principio esta historia es real hoy no está solo la noche paranormal estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 115 mandamos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor bueno yo te cuento mi historia ya soy un muchacho grande ya tengo 45 pirulos bueno esto pasó cuando tenía si no recuerdo mal 18 si 17 18 años voy caminando por la calle y me cruzo con un vecino que no voy a dar el apellido porque bueno no entiendo respeto para con los hijos lo saludo y pasa caminando por el lado mío una persona muy cordial que siempre me había saludado y no me saluda sigue caminando entonces bueno digo dentro mío pensé que raro que no me que no me haya saludado entonces cuando vuelvo a mi casa me muestro con mi mamá le digo che mamá sabés que saludé me crucé con con este hombre con con fulano de tal nos cruzamos de frente por la vereda lo saludé no me dio ni 5 de bola que raro le digo porque es un tipo atento simpático siempre saluda me dice mi hija ¿cómo te vas a saludar? no puede ser me dice estás equivocado ¿cómo voy a estar equivocado? me lo crucé esta mañana le digo no me dice no te lo podés haber cruzado porque murió hace cerca de un mes bueno los dos obviamente nos corrió un escalofrío por el cuerpo porque yo me lo había cruzado y lo saludé y no me respondió el saludo y bueno resulta que este hombre ya había muerto obviamente después cuando yo vuelvo a hacer memoria hago una cuadra más y me doy vuelta porque me llamó la atención para mirarlo lógicamente ya no estaba así que bueno esa es una he tenido un par de historias más pero bueno esa es una de las que más recuerdo y absolutamente real y la quería compartir así que bueno un abrazo grande muy bueno programa contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal ¿cómo andá Héctor? genio te escucho desde hace años desde hace años cuando estaba en una garita ahí sobre la avenida de directorio solo ahí alto cagazo me pegaban en tu en tu programa gracias loco ahora volviste y te sigo escuchando ahora estoy en una garita más reforzada excelente loco acá en leu zona sur marcelo de claypole gracias marcelo muy bueno tu programa salimos del clima paranormal para los últimos minutos tercera semana que ahorita la FM vamos si si acá escuchando desde casa desde Villa Ballester Buenos Aires vamos Villa Ballester en un rato tengo que ir a la farga a prender las máquinas hay bonus a las 12 escuchando vamos vamos mueva 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 un saludo para toda la banda de twitter vamos loco para Antonio y para todos los demás vamos vamos somos tendencia en la república argentina numeral pop paranormal trending topic nacional numeral pop paranormal hola hola escucho por la radio lo que decís y la verdad que la mejor acá Romina acá del urbano y bueno gracias Romi que digas algo de animales porque se le cae el pelo a los animales saludos paranormal normal es el doctor Romero querida paranormal normal normal bueno soy el bebote el negro malo dale boludo chupaca hola que tal Héctor te mando un saludo Sebastián de Parque Patricios y bueno que sigan los éxitos hermano mucha suerte gracias chicos se te extrañaba gracias loco hola esto hola que onda ídolo volviste volvimos todo lo bueno vuelve justamente hoy yo empecé a trabajar de nuevo después de 15 días Héctor y ya planté ahora 101.5 muy bien querido que no me la toco pero lo correcto lo digo que habla Juan el remisero el tigre vamos Juan un saludo mandalo muchachos de remisa rincón que están escuchándote los 10 autos que hay te están escuchando todo excelente loco saludos a remisa rincón Héctor un abrazo me alegro que hayas vuelto adelante gracias capo chicos llegamos al final gracias a todos por acompañarnos y una noche más mañana es jueves mañana es la última noche paranormal de la semana porque el viernes hacemos la noche pop con la mona y con elvira juegos joda y todo eso el viernes viene de invitada griselda la suegra griselda es la voz que habla la que dice por ejemplo vago esta Héctor de laburar ni hablar esta voz vamos guampudos hoy es su noche esta voz que ustedes escuchan Héctor Rocho es griselda que fue parte de una fonoterapia como todo el mundo quiere que vuelva a la fono yo voy de menor a mayor y este viernes la invité en vivo acá a los estudios de la pop en Uriarte Nicaragua a Griselda la suegra si quieren venir a la puerta de la radio Uriarte Nicaragua este viernes de 8 de la noche a 12 de la noche vamos a estar en vivo va a venir a las 9 de la noche griselda a contarnos como está y le voy a pedir saca todo saca todo la invité también porque le voy a pedir nuevas frases quiero que me grabe nuevos separadores griselda y ya que viene acá la vamos a hacer grabar algunos separadores nuevos así que si se les ocurre alguna frase que quieren que diga griselda mándenme la escrita al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 se la pedimos el viernes en vivo bueno se quedan con Claudio María Domínguez que ya está en vivo a las 2 de la mañana vuelve la noche paranormal vuelvo en formato de bonus en lugar de vuelvo en formato de fichas vuelvo en formato de bonus a las 2 de la mañana para seguir acompañándote en la madrugada de la pop gracias Mauro Campañolo en la puesta al aire estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa gracias Mona Carvallo gracias Alejo ya te nombré gracias Iván Cano querido gracias el autor Ovillamor Rodrigo Blanco editor gracias Fábregas Alejandro Persia en la coordinación de la radio gracias totales a todos ustedes por estar del otro lado nos vemos mañana a las 8 de la noche la previa con la mona y a las 9 vuelvo yo en vivo con la noche paranormal si quieren salir al aire manden la palabra vivo al whatsapp 11 27 84 1073 y los que se quedaron hasta el final hasta las 12 de la noche me pueden escribir en instagram en arroba Héctor Locutor OK Héctor me quedé hasta el final en arroba en arroba en arroba y ya en arroba en arroba y ya y ya dale prepra